Inicio grabación, buenas, primera partida de famofobia, vamos a ello Estoy por aquí con Elro y vamos a darle 1, 9, 7, 2, 7, 3, ingresar Si alguno de vosotros tiene un jueguecillo y quiere jugar en algún momento que nos lo diga, vale Vamos a seleccionar el contrato, voy a coger el Let's Feel Dificultad amateur, me parece perfecto Dice una casa de dos plantas y seis habitaciones con un sótano Nos han confirmado el avistamiento de un posible fantasma aquí, llega tan pronto como puedas Y reúne pruebas por el equipo de cazafantasmas, más información cuando llegues Me parece bien Vale, no tenemos un pavo, o sea que yo creo que vamos directamente a hacer misiones y ya está Vamos para adelante, preparado Vale, yo no puedo añadir nada, claro No, en principio no Vale, preparado Pues empecemos Cargando el juego, vamos a ello Eso es una tontería, esto ni da susto ni nada Madre mía, está ahora mismo con una zurrapa en mitad del pantalón ahí Madre mía Es una charrada tío, vamos a ver Pizarrica Un PC, me gusta Vamos a poner aquí Twitch Nos autovemos a nosotros mismos ¿Ya te ha cargado? Joder, ¿qué pasa? ¿Soy el host y me carga más lento o qué? Yo ahora ando sin PC hasta mañana No te preocupes tío Cuando puedas Si no va No va a ser Vamos, a ver Salvo que hoy se vaya con toda la zurrapa En principio jugaremos más días Vale, a ver Aquí estamos Vale, básicamente esto es la furgoneta, ¿vale? Yo te cuento lo que sé Esto es básicamente la furgoneta Aquí detrás tenemos los objetivos ¿Vale? Sí, sí, sí Entonces dice Descubre el tipo de fantasma Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal Haz que el fantasma camine a través de sal E encuentra pruebas con un detector EMF El de frecuencias este Y dice He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama John Jackson Ya tenemos su nombre Este fantasma se comunica con todos Es decir, con cualquier persona Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así obtener un poco de actividad paranormal Joder, que buen rollo John Jackson Asegúrense de echar un vistazo a su diario Y apuntar cualquier prueba que obtenga Vale Los objetivos los tengo que apuntar, tío Porque no me voy a acordar O los puedo ver en cualquier momento Eh... Los puedes ver aquí En principio Vale, pero bueno Más o menos Fuera de la fregoneta, ¿no? No, fuera de la fregoneta creo que no Más o menos creo que nos vamos a acordar Porque no va a haber problema Porque, bueno Simplemente necesitamos pillar de aquí cosas ¿Vale? Aquí está nuestro material Tenemos la cámara de fotos El detector Este A ver Este es el de frecuencias O esto es Esto es Eh... Para las psicofonías Ay, la llevé a la casa, tío La llevé a la casa Que no se nos olvide Se puede llevar uno El... No sé si es esto, tío El MF Píllalo tú Cámara no nos hace falta ¿Y la sal? Y la... Sal Pues me imagino que era en la cocina, tío O algo Vale, yo me voy a llevar esto Vale, en principio Para la actividad paranormal Nos llevamos la... La cámara de fotos ¿Cómo hago que funcione el MF este? No lo sé Pero lo... Lo estás agarrando con... Con el muñón, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí Pues tú que te... Pues tú lo... No agarro mucho mejor la cosa, ¿verdad? La llamamos, la llamamos Ah, vale Este es el Spirit Box Vamos Vale Eh... ¿Con qué tecla se ponía la linterna? Opciones Me he cogido la linterna, tío Ah Sí, tienes, sí ¿Tienes una? Ah, has tirado una linterna al suelo Anda, qué bien O no Creo que la he tirado yo Porque creo que le he dado la G No me puedo... No la puedo coger No sé, pero estás a punto de hacerte una autofelación bastante Eh, ya la te... Ah, cállate No, no Es que esto es una linterna de ultravioleta Sí, de ultravioleta A la vez... Vale La casa creo que es esta ¿Cómo se apaga? Con el segundo botón A ver... ¿Dónde tengo la llave, tío? Aquí, la he tirado No, la he cogido yo O sea, que la habré tirado al suelo Muy probablemente Creo que la he tirado Esto es... Esto es... Va a ser una risa Esto va a ser una risa Mírala, aquí está ¿Cómo la puto coges? Aquí, vale Eh... A la cerradura Nos van a dar aquí Ay, te pones otros objetos y da la F y tienes luz Vale, o sea que... Yo me puedo equipar... Ah, vale, vale Ya está, ya está Perfecto Sí, la F, vale Bueno, pues hay que investigar la casa Hola No, no, no Primero hay que colocar las cosas, tío No... John Jackson Pero tú desgraciado Que lo vas a cabrear antes de empezar Besa a esta chica Fóllatela A ver, esto se podía dejar con la F Ay, Dios La cámara, por Dios Espero que sea una Nikon barata Ay, que no Que no se queda, eh A ver John Jackson Ataca Hostia, que malo vamos a pasar ¿Y este quién es? Este es John Jackson John Jackson Eras muy feo, tío Otro vault Otro vault Así que los vaults Estamos ahí Yo voy a ir poniendo esto Eh... No sé He tirado para adelante, tío Oye, vamos a la cocina A ver si hay sal, ¿no? Eh... Sí, pero vamos a encender Los putos plomos de la casa Porque somos todos subnormales Y hay luz en la casa, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí Ahora Vale, ya está Voy a cerrar la puertecita No, no La puerta no la cierres, tío Que como haya que salir por patas A mí no me jodas Como haya que salir corriendo, no Vale Eh... Lo que tú llevabas Creo que es un termómetro, puede ser Pues si no lo he tirado Sí Vale ¿Dónde vienen estas las luces, tío? A ver Entiéndeme Veo algo, veo algo Al lado tuyo, tío Al lado tuyo ¿Qué dices, loco? Al lado tuyo ha pasado algo No me jodas Que no hemos hecho nada más que llegar Mira, ¿me has oído? ¿Oyes? ¿El qué? He oído algo, tío Ah, hostia Es que está aquí como flotando Pero... Pero... A ver si vas en la sombra, tío Que eres tú contigo mismo Puede ser Vale, necesitamos sal Vamos a... Vamos al rollo A ver A ver esto ¿Estás aquí? Hostia Hostia, John Jackson Eh... Eh... Master Dime Un momento Un momento, tío No, no... No vamos a jugar a meternos... En primicia Salgo del armario Venga, vamos a buscar A ver... La sal, tío La sal Hay que hacer lo que cruce algo con sal Sí, sí Yo es que llevo solamente lo LM Pero no he cogido... No he cogido termómetro Vaya, yo apago esto Yo voy a ir a... A pelo Si ves la cocina me lo dices John Jackson Eh... John Jackson Creo que hay un tipecillo antes de eso Y tenemos que ir vigilando la cordura ¿Vale? Porque... ¿Ah, sí? Sí, se nos puede ir un poco el peldaño Pero eso es cuando vemos un fantasma, ¿no? Pero esto tiene que ser las habitaciones Yo voy abajo Que la cocina suele estar abajo, ¿no? Sí La cocina debe estar abajo Vamos a ver Pero... Eso Que necesitamos... Aquí Aquí, aquí está la cocina Microondas Esta linterna es una puta mierda, tío ¿No tienes otra? Eh... La que llevo puesta Pero bueno, ¿cuánta gente vive en esta casa, tú? Hola Hijo de puta Se me acaban de poner todos los putos peros de punta, cabrón Soy John Jackson A ver Vale, por aquí no parece que... Aquí no hay sal A ver en los armarios Vale, ese es yo el que ha pagado eso Vale Un poquito de sal, señora A lo mejor hay que ir al vecino a pedirle Un puñadejo Dice, no, que estamos aquí Que estamos buscando un... Ay, tío ¿Por qué? ¿Por qué pone...? Oye John Jackson Oye, ¿hay plomos? No hay plomos, tío Yo que sé Que nos han apagado las luciérnagas, eh ¿No te has dado cuenta que no hay plomos? No Tío, ¿dónde coño están los plomos de esta casa? Bueno, claro En el puto sótano Ah, qué bien Vamos, vamos No puedo abrir esto, tío Creo que soy... ¿O soy un poco su normal o algo? Tienes que empujar como con la cámara No, ya, ya Pero que no Que me están cerrando la puerta A ver, a ver Déjame a mí A ver John Jackson Déjanos entrar Está aquí dentro ¿Has visto? John Jackson Déjanos entrar Es la radio John Jackson Me cago en tu puta madre Se abre tanto para dentro como para afuera Pues esta no quiere... A ver Está aquí el John Oh, que ha abierto Ya está, que ha abierto ¿Dónde está? Vamos a por ti Busca los putos plomos Pero que no tenemos sal John Jackson ¿Estás ahí? Anda, mira Ahora sí que te oigo ¡Ay, Dios! ¿Lo ha visto? Hola, qué tal Hola, qué tal Hola John Jackson ¿Estás ahí? ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los plomos? ¿Dónde están los plomos? ¿Dónde están los putos plomos? Fuera coña, eh Yo qué sé Vamos a buscar Necesitamos sal Joder, yo voy a necesitar unos pantalones nuevos Es lo que voy a necesitar ¿Dónde estás? Detrás de ti Pero estoy buscando a ver si encuentro lo de la mierda del este No lo veo por ningún lado John Jackson A ver, ¿dónde? Yo no veo plomos ¿Cómo va a haber plomos en un juego de miedo? No puede haber plomos Que sí, tío Que te lo bajan Y tienes que andar encendiéndolos Pues de puta ¿Esto qué coño es? Joder, qué rico ¿Qué es eso? ¿Qué hacía? No, un este que había aquí con moscas pegadas Yo te aviso Ay, mira Aquí están, aquí están Aquí están He visto un vídeo de YouTube En el que el fantasma estaba aquí, ¿vale? Joder Si alguna de estas cajas tiene que ser el... El plomero, ¿no? Esto es una puta broma Ey, ya está Encendido, encendido Vámonos de aquí Corre A ver ¿Ves? Ya hay luz John Jackson ¿Estás ahí? Nada detectado ¿Y por qué a mí no me oye? Porque el que lleva el este soy yo John Jackson ¿Estás ahí? Nada detectado Vale ¿Y por qué tu radio suena? No tanto Porque es molesta como su puta madre Pero pon una emisora o algo Yo que sé Con... John Jackson ¿Estás ahí? Nada detectado No Hijo de puta Vale, ya está Está haciendo la colada, tío Lo estoy viendo A ver dónde John Jackson ¿Estás ahí? Conciéndote la luz, loco Es que voy a... Voy a lo luego Vale, vamos a salir fuera, tío Y... ¿Esto es sal? No, esto es jabón Tengo que buscar sal Hay que hacer lo que cruce la sal Por lo que decía el tema ese Claro Pero... Pero... Hijo de venas Aceitunas Champiñones Y patatas Anda, esto me lo compré el otro día, tío En Amazon ¿El qué? Eh... Para cortar... Tablas de corte Pero para... Carne, verdura, no sé qué Pescado John Jackson John Jackson ¿Estás ahí? No puedo tocar el piano, tío Eso siempre da un buen rollo En cualquier... Estoy encendiendo todas las luces de la casa, tío Ya Me encendiéndolas porque te baja la cordura Si no... Uy, un graje, eh Espera, espera John Jackson ¿Estás ahí? No, he detectado Ya no me he quedado a linterna, loco Que... ¿Se te ha gastado o qué? Sí Así que... John Jackson me va a... Dar un sustito, verás Vale, es que no he visto tampoco apagarse ninguna zona A ver Bueno, esa Vale, nos acaba de dejar los promes Otra vez Eso es que tiene que estar aquí abajo, tío John Jackson de los huevos Sí Muy rápido vas tú, eh O sea, mi pantalla está negra completamente No sé... Nada No veo nada Ah, vale, que... ¿Te alumbro o qué? Un poquito Vale, ya está, ya está Dale por ahí al... Al desee Que le doy a los promes ¿Qué? Che, es que no te veo Ahí atrás Ah, ahora sí A ver... ¿Esto verde? ¿Esto verde aquí? No, esto para... Ahí No veo nada, tío John Jackson John Jackson John Jackson ¿Estás ahí? John Jackson ¿Estás ahí? Joder, chaval Ha sonado lo del... Lo del stream captain Y me ha pegado un susto Uff Vale Ostras, lo de los sonidos, tío Tengo que desactivar Vamos... Vamos fuera, tío Para mirar a ver si tenemos alguna otra cosa con la que poder encontrar al bicho Tiene que haber una zona en la que tiene que bajar la temperatura ¿Dónde? Ah, no, son las putas plantas Nada, nada Me ha aparecido la mano Vale, ¿Dónde está la puerta de salida, todo esto? Que es algo que no deberíamos de perder de vista nunca jamás Aquí Pues es que yo sin... Sin... Sin linterna... Pero dale a la luz, tío Vale A ver cómo estamos de cordura y esas cosas que... A lo mejor es en esta casa ¡Oh, Dios! Estamos al 48% de cordura, eh ¿Y dónde lo ves? Aquí fuera Lo puedes ver, cordura del equipo Ah, en la fregoneta ¿Te has ido a la fregoneta? Sí, a la fregoneta Me ha dejado solo en la casa, cabrón Pero vaya Del todo Total actividad MF Está... Está el 3, tío O sea... Has tenido que... Que ver algo Vete a tomar por culo Hostia, hostia, hostia Las luces, las luces Se me van las luces, tío Estoy solo Ah, a mí se me... Oigo pasos, oigo pasos ¿Qué me estás contando, tío? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, yo estoy aquí fuera Vete a tomar por culo Pero... ¡Ah! Me matan ¿En serio? Sí Me ha matado Estoy en un sótano Y estoy con él ¡Ah, Dios! ¿Pero qué sótanos? Estás aquí en la entrada Madre mía Te ha matado el bug ¿Qué? Ese soy yo, ¿no? Sí Eso que está pidiendo en el director Es tú Claro, tío Me ha dejado solo, loco ¿Estaba en el sótano? No, no No, ha subido corriendo Ha subido Y me ha matado Y entonces Me ha dejado a mi cuerpo Como en una habitación Llena de Putrefacción No sé, una cosa muy rara Eh, ahora soy un espíritu Y te veo O sea, veo todo Dios, que está al 10, tío La actividad Bueno, pues nada Pues es el momento de irnos aquí ¿Estás tú solo? Sí Arranca Pero, Delto Hasta luego Pero, cabrón Pero, deja ver Vamos, Delto Que me piro Bueno, la primera misión No se nos ha dado muy bien No hemos conseguido Ninguno de los objetivos El fantasma era un revenant Joder, chaval Madre mía Cero experiencia de 100 Dios A ver Primera partida Que nadie se desespere Vamos a ver si somos capaces Gratom Farmhouse ¿Vale? Dificultad amateur Sí, por favor Se me han puesto los pelos de punta, eh A ver Cuando venía por Joder, es que oías pasos Oyes pasos Y estás solo No ves nada Estás solo Oyes pasos Que vienen a por ti En vez de golpe una cara Hostia, es que somos subnormales Pero a más no poder, tío Claro, hemos ido a hacerlo El tema de lo del medidor MF Y no tenemos medidor MF ¿Pero no pone aquí uno de dos? No, pone uno de dos Salvo que lo tengas tú Pero, pero yo no Si yo tengo un duro Claro Yo es que tengo 15 nada más También voy sin medidor Pues ¿Cómo se compra? Con platos Haciendo trabajo Trabajando Claro, tío Como la vida misma, eh Vamos a currar Venga, otro fantasma Es que no podemos comprar, tío En la mierda esta Vale Joder, vale Tengo un huevo, eh Me puedo comprar como mucho Un mechero Es que yo tengo cero Bastante útil Y varilla de incienso Claro que sí, hombre Por lo menos En que huela bien el fantasma Vale, preparado Vamos para adentro Hostia, que puto desastre, ¿no? Voy con una mano atrás y otra delante, eh Di que sí Que lo sepas Vale Podemos pulsar la J para leer el diario Eso sí, es verdad No me acordaba de ello Pero vamos Que eso es cuando consigues información Porque no hemos conseguido una puta mierda Ni fotos, ni hostias en vinagre Siguiente misión Vamos a ver Todavía no están puestos Los objetivos Te has muerto Te has atacado el bug Ah, o sea que yo ya Game over No, no, no En el otro sitio Ahora eres otro diferente Es lo mismo Thomas Miller Se llama este Vale Y hay que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que descubrir el tipo de fantasma Y conseguir una cordura promedio Por debajo de 25 Por debajo de 25 Vale Voy a coger una linternita Esta vez Vale Y aquí Tenemos la casa Joder No sé ni coger putas cosas Colay Cogete tú ahora Si quieres el Lo de El hablar con los bichos Vale El MF este Sí No, el MF No sé Eso es el Eso es simplemente el Como polla se llama Pues no está ¿Cómo que no está? Eh... Ah, lo tienes tú Lo que tienes tú en la mano ¿Es eso? Ah, eso es el MF Ah, pues entonces Sí tenemos uno, tío Vale Encuentra pruebas con un detector Vale, pues ya está Eh... Llave de la casa Importante Vale Vamos por allá Ahora al principio Supuestamente no nos ataca O sea que tenemos un tiempo Para poder entrar a la casa Joder, qué buen rollo de casa Me cago en su puta madre Eh... Venga Somos Iker y Carmen, eh Como sabes Sí, sí Completamente Me pido Carmen A ver Ya está abierto Hágase la luz Vale Joder No hay plomo Porque... No hay plomitas Sí, sí Si hay plomo Lo que pasa es que No se ha apagado En cuanto... Qué cabrón Vale ¿Cómo se pone la linterna, tío? Pero tú llevas como una en el hombro Sí, pero no... Pero no alumbra, tío Vale No alumbra O sea... Cocina Para tirar la sal Sí Vamos a... A ver aquí La luz Ahí, luz Vale Hay pepinillos en vinagre, tío Pero es que tiene que ser sal Joder Joder Vaya mierda, eh Aquí... Claro, es que este es el comedor Aquí va a haber sal Vale Eh... Busca el interruptor Ahí, eso es Joder, macho Ya podía limpiar un poquito Eh... La cocina Ya ve, chaval Lo de los botes estos con la cosa esa para pegar moscas Es espectacular Todos los que hay Ah, sí Vale, a ver Vale, ya sé dónde están los plomos Lo podía haber mirado en el plano de antes Pero vamos Está aquí Perfecto ¿Y dónde le das? Espérate, ¿dónde le das? ¿Para encenderlo? ¿A esto verde? Sí, al verde Vale Joder, tío ¿Por qué tienen una ouija aquí? O sea, ¿en qué piensa esta gente? Qué guay Pero a lo mejor nos hace falta para otras misiones ¿No la podemos coger? No lo sé Prueba A ver si te deja agarrarla ¿Es cuál es la E? Sí No, no me ha dejado Eso sí me ha dejado Esto sí Ah, por favor coger Gosas, tío He cogido una sierra He cogido... Creo que sí Voy cogiendo gosas Vale Me lo puedo llevar Tienes espacio limitado, ¿eh? Acuérdate ¿Y lo puedo dejar en la fregoneta? Me imagino que sí Voy a la fregoneta, tío Aquí te quedas con Tomás Eh... Venga, no Venga, hasta luego Vas a sentir lo que es Los pelos de punta Bueno, yo mientras que sea capaz De ir abriendo puertas Joder, tío Tengo una puta linterna Que me ilumina La barbilla Porque no da pa' más ¿Qué coño está la puta luta a este lado? Lo de correr es una broma, ¿eh? La tecla de correr Sí, sí No, la tecla de correr Corres como en las películas, ¿sabes? O sea que es normal Que te pille siempre el malo Joder G es soltar, ¿vale? Vale ¿Cuántas cosas has tirado al suelo? Oh, bueno Eh... La linterna que llevaba en la mano Ahora lo que quiero es cambiarme Cambiarme de cosa Cambiarme de objeto La ouija La tienes que agarrar para usarla Así contactas al fantasma ¿Pero se puede agarrar? A ver Igual sí Joder Otra vez la putaje Yo tengo un problema He empezado a avanzar por la casa Y ya no tengo ni puta idea De cómo volver ¿Dónde está el inventario? ¿El inventario? Sí, para... O sea, he cogido un par de cosillas Y las quiero dejar aquí en la furgoneta Vale Paso Vuelvo para allá Vale Sí, pero tienes que dejar un objeto en el piso para cogerla Vale Venga, pues voy a ver si averiguo cómo he llegado antes hasta allí Vale, esto es el salón Dime, dime Antes de que me matase Sí Las luces han empezado a hacer así como a tildear ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Es una señal de... Echa a correr Sí, es una señal de que te van a abrir el objeto Pero vamos a ir Toma Sí Ay Vale Ya tengo la ouija, tío ¿Ya la has cogido? Sí He dejado un cuaderno ahí en el suelo Pues es que eso no puede venir bien para otras misiones, eh Uy Eh... Te alumbro Tío ¿Qué pasa? Hola Tío, cómo se ilumina las letras Ya ves, chaval Gatuno No, el libro tienes que dejarlo en la zona más fría de la casa Estará a unos 8 grados Ya, pero es que no tengo termómetro, tío Si es que acabamos de empezar a jugar Eh... No tenemos ni puta idea Que se... Que se me ha caído... Que... Que se me ha caído ¿Ha subido algo? ¿Ha subido algo? No No, no, no Que se me ha caído al suelo eso y no... Correcto Es que está mal cuando está por atacar Todas las luces parpadean Así que tienes que correr para... Para enterrarte, vale El cuaderno este Entonces tienes que decirte No es una señal Eh... A ver Lleva lo de la radio No Llevo una linterna Llevo un compañero que es un enemigo Vale Eh... ¿Por dónde se salía la casa, tío? Aquí Vale, aquí está Aquí está Vale, vamos a... Vamos a coger la radio O sea, ¿no? Pues ahora te digo, tío Porque estamos probando esto Y estamos en todo lo nuestro Ahora mismo A ver Vale Aquí es donde se ha quedado esto Ok Casi la apoyo Vale, venga Vamos al rollo Danos una señal A ver qué ocurre Vale Pero tú no tenías una cosa para medir Sí Lo de la actividad MF Pero de momento no... Me ha pillado una mierda No tenemos sal, eh Te lo recuerdo No tenemos sal, tío Vale ¿Dónde... ¿Dónde estaba la habitación? Es parte de la misión Aquí, aquí está Vale Entonces Activa la Ouija Ouija activada Tomás Miller Danos una señal Vale Aquí no hay nada detectado Puedes... A ver Voy a intentar poner esto aquí Por ejemplo ¿Me dejas? Pues a ver, toma Vale, ya está Ya tengo la Ouija ¡Joder! Vale, ya Parece una pisa, tío Sí Vamos al piso de arriba Quiero una de... Un doble de queso Aquí hay luz Espera, espera Que le doy a la luz Eso te iba a decir que... Sí, por favor Vale Vale Eh... Vamos a activar esta mierda Hay que cabrearlo, ¿no? Tomás Miller Danos una señal Vale Tomás Miller Danos una señal Joder Empezó a parpadear la... La de tu habitación Buen rollo ese Hola Tomás Miller Danos una señal ¿Has apagado tú? Eh... No Vale Nos acaba de quitar los plomos Ya nos ha dado la señal Toma Toma señal Eh... Alumbrame la... Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí ¿Cómo eres, Tomás, eh? Vale, vamos a ver ¿Dónde tengo el LM? Aquí Tomás ¿Cómo hablas tú con él? ¿La radio? Con la radio Tomás Miller Danos una señal Nada detectado Pues... Nada Vamos a... Vamos a... Vamos a darle a los plomos, ¿no? ¿O qué? Por el juego No se hace por la radio Pues el caso es que el único que puede hablar parece ser que eres tú Porque... No, por la radio no, por el juego ¿Ah, sí? Dándole a la V, tío Tomás Tomás ¿Y tú me oyes? ¿Me oyes doble? Sí, claro Tomás Miller Tomás Miller Presenciate Presenciate Eh... Manifístate ¿Por qué no enciendes la puta linterna, eh? ¿Me dejas de cagar los huevos? Eh... ¿Me estás hablando a mí? Sí, sí Que le des a la linterna, tío Que no vea un pijo ¿Pero te estoy dando en toda la jeta? Pues yo... Yo la linterna la... La tengo de adorno, tío Vale, vamos a bajar a... Vale Joder, me acabo de cagar, tío Con la puta sombra Que no me andes... Amando Tomás Tomás Miller Tómate un café Ahora no nos molestes Eh... ¿Dónde está el... Lo de las luces, tío? No, no lo sé Estaba aquí en la cocina Luego girabas... No, este es el comedor ¿Por aquí? No, por aquí tampoco el comedor Y girabas Aquí Aquí, 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 aquí Vale, vale ¿Me ves? Sí, sí Estoy justo detrás de ti Ay, coño No me he metido Ay, Tomás Como eres, eh ¿Ves algo, tío? Ah, vale Está ahí, está ahí Vale, ya está Ya está Ay, Tomis Tomás... Tomás Miller Tomás Miller Tomás Miller Aquí no está Tomás, tío Está por ahí Pues... Nada Vamos a buscar a Tomás Tiene que haber algún sitio En el que salga lo de la actividad Esta... MF Tío, no veo un pijo Ya, porque estoy alumbrando, macho Pero es que no veo No sé dónde está la... Alguna luz o algo, tío Aquí, aquí Vale ¿Le has dado? Sí, le he dado Vaya mierda de luces Ya ves, chaval O sea, es que... Ves por los cojones A ver Esto está mejor Vamos a entrar por aquí A todas las habitaciones, tío Si en alguna... Sí Yo creo que esto con un termómetro Íbamos mejor, eh Hostia, qué váter, tío Ya ves Se murió aquí dentro, seguro Tomás Miller ¿Estás ahí? Tomás Miller, ¿estás ahí? ¿Estás dentro del váter? ¿Estás echando un trulli? Tío, ¿dónde estás? Tomás Tomás Miller ¿Estás ahí? Nada, he detectado Lo peor de todo va a ser que Como en alguna de estas me conteste Se me va a oír el cagarro Pero de aquí a Lima, ¿sabes? O sea... Vente, vente aquí, vente aquí Va a sonar un chopo Que va a caer a la silla Saca el medidor, anda A ver... A ver si el medidor nos va diciendo frío o caliente No, pero si eso es con un puto termómetro Es que esto no mide una mierda A ver aquí ¿Esto es habitación o...? Adiós Adiós, qué buen sitio ¿Y lo de la sal, tío? ¿Dónde está? Ven, ahora ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí Tomás Miller Danos una señal Ahí va Sí, 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 que la señal me la está dando Que no, que estoy viendo todos los putos orbes Que, que... Hace frío Ay, 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 ay Tomás Miller Ay, 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 ay Que me acaba de temblar la vida, ¿eh? Sal de ahí, ¿eh? Sal de ahí, sucio Sal de ahí Tomás Miller Sí, sí, tú cabrealo y que venga Tócame un huevo Vale, la prueba de que está aquí ya la tenemos, ¿eh? O sea que... Tomás Miller Sal ya, coño Cobarde Que eres un cagao Vale, ya, ya Vale, que te lo estás jugando, tío Que vas a aparecer otra vez por ahí bugueado, ¿eh? Mira, lo mire, lo mire Está tope, está tope, está tope Vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero qué mierda de... Hostia, oigo pasos tú Espera, pero, espérame, cabrón Que me coge Hostia, que me coge otra vez, tío Que me coge otra vez Pero no... Corre, corre Corre, que viene Que viene, que viene, que viene, ¿eh? Ah, ah, que me quede encachado ¿Dónde está la puerta, tío? Hasta luego ¿Dónde está la puerta, tío? No, 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 qué hijo de puta No, 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 no Que tenemos uno Ah, hecho, hecho, que lo estoy viendo Eh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Va por ti, va por ti No, 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 se ha ido pa' ti, se ha ido pa' ti Se acaba de ir Tomás Miller No, 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 no lo llames, coño No lo llames, vámonos Tomás Miller, ataca a esta chica Déjame, déjame Tú, alumbra, alumbra ¿Dónde está la puerta? Ay, que me había agachado y de todo A ver, ¿dónde está la puerta, tío? ¿Dónde está la puerta? Aquí, aquí, aquí Pero, ¿dónde es aquí que no te veo? Vale, allí, vale Ya te estoy viendo Hostia, hostia, hostia Yo he visto aquí al Tomás, ¿eh? Pues tú, mira, es que se ha visto al Tomás El Tomás ahora mismo Ha olido el palomino Que me acabo de tirar No, no, que viene otra vez Que viene otra vez No, 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 no Acho, 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 acho Acho, que no lo veo Pero que no lo veo ¿Dónde? Pero vente, prácticamente Que tiene que estar por aquí ¿Dónde coño está la salida? Esto es lo de los plomos Vale, pues se enciende la puta luz Que Tomás viene Tomás Tomás está detrás de ti Pues ahora está detrás de ti No, no, te quieres pirar No te pigues aquí Acho Quita, quita, quita No va el interruptor, ¿eh? Que me cago en su puta madre Dale, dale La tabla que yo Sí, sí Vale, ya está Venga, vámonos, vámonos Pero no la apagues ¿Dónde coño está el interruptor, tío? A ver Acho Interruptor Vale, ¿nos ha vuelto a apagar las estas o qué? Vale, no, no, no Hay luz, hay luz Ya está Aquí está la puerta ¿Y qué hacemos? Pirarnos Si ya tenemos todo lo que necesitábamos Sobrevive ¡Cierra el eje! ¡Coño! ¡Fuera! Vámonos Hostia puta Tomás miles Hostia puta Vale, promedio de 27 Todavía teníamos que bajar un poquito para conseguir el objetivo, ¿eh? Tiene que estar por debajo de 25 Vale, hemos encontrado las pruebas con el detector FM O MF este Descubre el tipo de fantasma A ver Esto es con la J Guía Guía de cazan fantasmas A ver Introducción a los fantasmas Espíritu Vale Vamos a ver Conforme a lo que tenemos La Spirit Box no nos ha contestado, ¿no? Huellas tampoco hemos visto Lo que pasa es que habrá que hacer Habrá que hacer fotos Vale MF nivel 5 Lo hemos pasado, ¿verdad? Joder, ya ves tú que si lo hemos pasado Nivel 8 Nivel 5, sí Unente, ¿tú crees? Tiene pinta de que sea unente Temperatura bajo 0 También puede ser una Banshee Necesitaríamos encontrar las huellas ¿Tiene una crucifijo? No tenemos crucifijo No, no hay crucifijo Eh, también puede ser una pesadilla Pero no dice nada de MF Hostia, es que MF nivel 5 hay muchas cosas, tío Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar echar fotos A ver si en modo random, ¿vale? A ver si con las fotos en modo random De pronto Pillamos alguna Pero MF y temperatura bajo 0 Solo es la Banshee Y el Ente Joder, Banshee y el Ente, tío Es que hay demasiado Por eso te lo decía Puntos fuertes Mira, un Ente ¿Qué tal? Un Ente es una dama Que puede poseer unos vivos Suele ser invocado con una guija Esto va a ser un Ente Uh, pues, pues sí Tú miras, es que entras Y ya te está esperando Con el puto sonido ese Para el Ente Eh, a ver Me llevo la cámara, ¿no? Para hacer un aportillo Orbes Le tengo yo la cámara Creo que es esta, vamos Vale Mira, mira, traete la otra, si no No, porque esta es la de movimiento Es la otra, tío Pues no lo puedo coger F Mira la F A ver, espera No, a la E Ah, la E, espera Ahora tengo la cámara ¿Cómo se dejan? Ahí Vale, esa es la cámara Retela ¿Y cómo veo la cámara? O sea, quiero decir Con el segundo botón Lo más seguro No, con el segundo hago la foto Ah, vale Bueno, vale Pues Nada, si más o menos Vamos a subir a la habitación esa Echamos tres fotos así al azar Y nos vamos como putos pussis Y ya está Pero escúchame ¿Cómo? Andamos sin luz Hostia, puta La linterna la he tenido que tirar Vale, espérate Yo cojo Pero es que yo quería llevar el M Bueno, no pasa nada A ver, ¿dónde has tirado la linterna? Aquí para coger la cámara Es que no sé llevar varios objetos Vale, a ver Todavía Vale, ya tengo la linterna Y esto Vale, ya está Vamos para allá Voy todo giñao No gasté fotos Acabo de hacer Ahí va Que me quedan dos Claro Por eso te lo decía No gastará fotos No lo sabía ¿Dónde estás? Ahí, aquí arriba Tío Sube la sájula Ya estás ahí No veo nada Madre mía Ya está Vale ¿No hay luz aquí? Hay luz ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Aquí en esta ¿En esta de aquí? Sí No, esta no era ¿Dónde estaba? No Pues la de enfrente Tiene que ser En esta de aquí Era como un almacén, ¿no? Me parece, ¿o no? Esta no es Pues no Sí, era un almacén Uy ¿Has apagado tú la luz cuando ha salido? No Vale Tenemos un problema ¿Qué pasa? Ya Que está Que tiene que estar por aquí Sácate Lo tengo, lo tengo Lo tengo puesto Vale Pues aquí no está, ¿no? Ah, 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 ah Lo he visto, lo he visto Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está He hecho la foto, ¿eh? He hecho la foto No puedo abrir la puerta, tío No puedo abrir la puerta ¿Por qué no? Abre tú la puerta No, no sé qué pasa No Ay, 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 ay Vámonos, vámonos, vámonos Tira, tira, tira Hostia, me coge, me coge Que no, que no, que no Que no te coge, no te coge No está ni medio cerca Tengo los pelos ¡Achú, cómo se me acaban de poner los pelos! Tengo los pelos como escarcia Hostia, puta ¿Cómo se me acaban de poner? No me quedan fotos, ¿eh? No me quedan fotos Vente, 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 vente Vámonos, vámonos Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene No, pero, pero ¿Dónde está la salida? Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡Me ha cerrado la puerta! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ya, ya está, ya está Ya está, me mata Me mata La ha cerrado, no me quedan fotos Pues, adiós Otra vez, tío No, no puede ser ¿Te ha matado? Tomás Miller Vete a tomar Sí, está por mí Viene por mí Tío, que no, que no puedo abrir Ahora, ahora, he abierto ¿Dónde estás? En el otro mundo Ah, vale, que Uf, madre mía Estaba ahí detrás, ¿eh? Bueno, pues nada Es que me he cerrado la puerta Voy ahora mismo con la hidratación, tío Es que tengo un pequeño pastel en el ojete, ¿sabes? Ah, oh, Dios Vámonos de aquí Hostia, pues solamente Nos ha quedado descubrir el tipo de fantasma Que no sé No sé dónde se puede marcarlo El tipo de fantasma Eh, yo creo que va a ser un ente Era un ente, era un ente Pero, pero Hay que poder marcarlo antes, tío Casi seguro Explicación de qué va esto, tío Pues somos los putos cazafantasmas Pero, pero de los de Hacendado Básicamente Sí Vale Me han dado 40 de experiencia A mí me han dado un poquito también, sí Pues nada Eh, lo tienes Bueno, no sé si lo tiene El Josh Josh Sí Quiero jugar, jo Pues métete, José Píllatelo No sé cuánto está Estará a 12 pavos o algo así No me acuerdo Vale, vamos a ver Eh, vamos a comprar un Vamos a comprar un puto termómetro Eh, a ver si tenemos pasta Para un termómetro Porque, joder, joder Cómo, cómo está esto Anda, aquí tengo la sal La añado Termómetro Vale Compro yo el termómetro Pilla tú la sal Vale Vale, ya está Ya, ya tenemos termómetro Sal Creo ¿Dónde está? Ya he comprado Comprad Vale Menú Y por qué no está aquí Añadir Sal Vale, voy a volver a seleccionar la misma granja Que más o menos ya nos la vamos conociendo Vale, ya tengo Ya tenemos sal Vale, pues ya está Aparece ahí la sal Luz ultravioleta Lo que no sé es lo del termómetro, macho Ay, a lo mejor le tengo que dar a añadir Espérate Añadir Vale Y le tengo que dar yo a un termómetro Vale, ya está Sí, sí, sí Ahí está Y ahora ya aparece aquí Vale, pues ya está Realmente el termómetro se nota enseguida que está frío Porque se te pone ahí la... Como humo, ¿sabes? Alrededor tuyo Como el vau típico que sueltas cuando hace mucho frío Sí, lo que pasa es que Como que parece que me gusta Entrarme antes de que De que lo tenga allá encima Vale, llévate tú el MF si quieres A ver Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que Descubrir el tipo de fantasma Fotografiar el fantasma Conseguir una cordura promedio Por debajo de 25 Y obtener un fantasma Para apagar una vela Vete a tomar por culo Ahora que no traemos vela Oye, ¿dónde se marca? Ah, vale, vale Mira, en la última página del libro Puedes ir marcando las pruebas Y entonces te va diciendo ¿Qué tipo de fantasma es? Joder Pues antes lo podríamos haber marcado Lo de lente, tío Lo hemos hecho de puta madre Vale Eh... Pillo cámara La sal Ahora no nos hace falta A ver, ¿entonces qué es? Obtener un fantasma Para apagar una vela Conseguir una cordura promedio Fotografiarlo ¿Me llevo la cámara? Ah, la tienes tú La, la, la he pillado La he pillado Y también tienes el termómetro ¿Cómo te cambias de objeto? Con la ruleta O con la Q Me cago en la puta Si lo llevas a ver antes, tío ¿Pillo yo otra cámara? Eh... Píllala La otra lo que pasa es que Creo que es una especie Como de cámara de vigilancia Que luego después la podemos utilizar Desde aquí Ah, remoto Vale ¿Y esto qué es? La sal Que ya no nos vale La sal en este No nos hace falta Píllate lo de Lo de la... Lo de las comunicaciones, tío Siempre se me olvida el nombre Vale, voy un minuto Por supuesto esto Ojo esto Hola Hola Vale, ahí ya está Funcionando ¿Cómo se llama el fantasma? Por ahora todo esto Hostia, espérate No lo he mirado No lo he mirado No tengo ni puta idea Como se llama Y ha abierto ya la puerta Ha sido un genio Vale Parece que el fantasma Se llama Jennifer Robinson Vale Este fantasma solo se comunicará Con las personas que estén A solas Puedes llamarlo por su nombre Para enfadarlo Y os he tenido un poco De actividad paranormal Asegúrate de echar un vistazo A su diario Y apuntar cualquier prueba Que obtenga Vale Bueno, pues entonces Vamos a buscar Donde está la habitación Donde pueda estar el bicho ¿La llave la tienes? Sí, la llevo yo Voy a abrir la puerta Vale Haz el castillo Tienes que estirar ¿Has estirado? Sí, sí He estirado antes He estirado, he estirado Vale, a ver Eh... Joder No llevo la linterna Vas a tener que ir encendiendo Tú las luces, tío Porque no veo un pijo Pues como nos apaguen Como nos apaguen Pues... Pero la linterna A ver Mira Ponte la linterna Ah, vale Actívala con la F Y ahora ya te pones El objeto que quieras Vale Vale, 18 grados Por aquí vamos bien Solo habla con las personas Que están solas Sí Jennifer Pero espérate Al menos que Encontremos la habitación Donde pueda estar Vamos a investigar rápido Que es lo que hay que hacer normalmente Voy mirando rápido Las habitaciones Para intentar encontrarlo A ver Vale, esto da el mismo sitio Ok 16 grados por aquí 16,4 Jennifer Madre dios ¿Dónde andas? En la habitación De las luces Vale Ahora ya no hay una Una huija aquí Así que 13 grados Aquí entro Va, eso está bien Joder No hay Ni una puta luz Por aquí ¿O qué? 17 grados No veo un capullo Aquí Vale 13 grados Me ha marcado Nada Tiene que ser menos ¿No? Sí ¿Cómo puede variar Tanto la puta? Jennifer ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Yo no Aquí Vale Jennifer Jennifer ¿Por qué no ¿Por qué no se enciende la luz? Ah, vale Por este lado Vale De momento No veo En ningún sitio Estoy buscando su diario Muar luces Muar luces 13 grados Hay aquí De pronto ha subido la temperatura Otra vez 14 14 16 16 18 15 15 A lo mejor hay que subir ¿Hay escaleras? Sí Tiene que haber Si es la misma casa de antes Que se ha mudado una familia nueva Y se ha quedado aquí en la casa donde está tu cadáver Vale Aquí está Vale Pues vamos a subir Ya me ha matado dos veces Ya me ha matado dos veces Ya no me da miedo Coño Coño Ya nos han liado Joder Puta Jenny A ver Jenny, Jenny, Jenny ¿Ves? Muy mal Pero vamos Te voy intentando Siguiendo ¿Y sabes por dónde es? A ver Desde aquí Por aquí Creo que era O a lo mejor no A ver A la hombra ya Entro Entro No, esto es un dormitorio Dormitorio Y ahora por aquí Por este lado Eh Lavandería ¿No es la lavandería? No 10 grados ¿Eh? Salió mi careto Había que intentarlo, tío 10 grados Estoy atrancado con algo No veo un capullo Alómbra 11 grados Noto Noto el terror Joder Que si lo notas Ha hecho que no veo Un pijo ¿Dónde estás? 9 grados, eh Ahora te toca a ti morir, eh Pero ¿Y si en lugar de morir Intentamos? Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Buscar la puta luz? A ver Qué guapo Estaría prendernos los putos mapas, eh Por ahí no es Tiene que ser por aquí A la izquierda No, por aquí no ves No, ahí no hay nada 7 grados, eh Uuuu Que se te gasta el loco Luego te van a hacer falta Como venga por ti Esto está cerrada Porque es la puta calle Ah Tío, te espero en la puerta, eh 6 grados ¿Dónde estás? En la puerta De la calle O sea, me he venido para acá Pero como un campeón ¿Pero has salido? No, estoy Estoy dentro de la casa Pero Pero fuera ¿Sabes? O sea Ah, ya te veo al fondo Es que yo me he ido Por la otra puerta Oigo pasos a la derecha Oigo pasos a la derecha No hay temperatura en aquel lado En principio, parece A ver 7,9 9,1 Joder ¿Dónde está lo de las luces, macho? Joder Pues al fondo A la izquierda De la casa Pero el problema que tengo No es ese El problema que tengo 6 grados, tío Uff Es que te vas muy lejos Y no veo nada Ah Venga, vente ¿Lo ves ya? Vale Sí, te veo Tengo que ir pegando tu culo Ve por ahí delante A ver Sigue 4,8 Aquí está La invoco No, no, no Vamos a encender las putas luces Pero vamos A ver si aquí 6,4 Al momento por aquí No parece que esté A ver por allí Si aquí está la puerta de la calle Tiene que ser hacia la derecha O sea Desde la puerta de la calle A ver ¿Dónde estás? La puerta de la calle Es esa del fondo, ¿no? Sí, es aquella Entonces Tiene que ser Hacia aquel lado de allí Por aquí O sea Por aquí no era Pero tiene que ser por aquí Por aquí Mira, aquí Esta, esta es Claro, si es que es la esquina superior derecha Vale 4,5 Ahí aquí Vale Dale a la luz Hija puta Vale Tengo que ir buscando las putas paredes Vale Ahora sí Prueba a llamarla A ver qué ocurre Jennifer Jennifer Robinson ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No Aquí no está ¿Se ha apagado tú? He apagado yo porque es que Joder Eso me hace una mierda ¿Vamos a otra habitación o qué? Claro Madre mía Jennifer ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale Por aquí ya hay 10 grados O sea que Vale 9 grados 6 grados Para que te conteste Tenemos que estar separados Acuérdate Así que Aléjate un poco si quieres Y le das candela Jennifer ¿Estás aquí? Contesta Nada Voy a meterme yo ahí dentro Hay menos temperatura Por aquí está bien Está a 12 6 grados 6 grados Hostia La luz La luz La luz La luz tildea Vale No veo nada La luz Una foto me queda Pues guárdala Guárdala Por si te voy a enganchar Danos una señal Jennifer Tú ves algo tío Yo no veo un capullo Hombre estoy viendo que Enciende y apaga las luces La Jenny Sí bueno Que ahora mismo Que las ha apagado del todo A ver tres Dale Dale ahí escoba A esto Hostia puta Nos hemos cacao Vamos tú no sé Yo estoy que Que me hago astillas ¿Sabes? Vale Es que vaya mierda De linternas tío O sea Por favor Hay una Es que hay una linterna Luego después Que tiene más potencia Y tal Nivel 2 Nivel 2 Sí Sí Pero De momento Es que yo Con encontrar la puta luz Alguna Aquí Dale Que tú llevas linterna Vele dando ahí Esto para eso Pero no Pero no eras tú El que quería jugar Al fanta Homos Fabia Este Hostia 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 Que viene otra vez Oigo los pasos Por la derecha ¿Puede ser? Sí 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 Está en la escalera La puerta está cerrada Ha cerrado la puerta Vale pues ¿La puedes abrir? No La ha cerrado Ella Oigo los pasos Baja por la escalera Baja por la escalera La veo La veo La veo La veo La veo La foto Ya Se la acabo de hacer Creo Jennifer Oh Jennifer Está aquí Apártate Jennifer Ojo Oh dios Chaval ¿Te ha enganchao? Te ha enganchao Tío Achuu Que no tengo puta linterna Que me estás contando ¿Dónde? Que me voy a escaleras arriba No escaleras arriba No Puerta 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 Ábrete Hija de puta He salido de la casa He salido de la casa Dios Chaval Es que cierra la puerta Entonces tiene que ser El que tiene ya Ver que la abra Oh dios Oh dios Descubre el tipo de fantasma Fotografía al fantasma Tío Que no me han contado la foto Yo creo que No la gastes las fotos Hasta que no esté Enfrente Porque si no Pero si es que la foto Tío Lo tenía enfrente O sea No sé si lo ves Si estaba enfrente Hostia Y además es que le he echado la foto Hacia la escalera Y todo Que estaba bajando Por las putas escaleras Era negro Lo que sí No sé si a lo mejor Mirando el libro De fantasmas MF nivel 5 No te ha contestado Ni nada ¿No? No 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 ha habido temperaturas Bajo cero Tampoco Es que puede ser Un Enteo Un Avansi Un Revenant Es que puede ser cualquier cosa Tío Pero es que claro ¿Puede ser una sombra? Puede ser Es tímida Ganará actividad paranormal Si hay varias personas cerca Y que es tímida Tímido soy yo Que se me pone el ojete Que joder Es la timidez No, pero dice Una sombra No atacará Si varias personas Se encuentran juntas No, 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 no Ay, qué hijo de puta Que me ha cerrado, eh Que me ha cerrado ¿Cómo se lo sabe? Sí, sí Que me he vuelto a meter en la casa Soy gilipollas Soy gilipollas Déjame salir No me jodas Está ahí contigo Está ahí contigo La veo Ah, no, no, eres tú Socio, que no Que abras la puta puerta Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ya está, ya está, ya está, ya está Está bajando por la escalera Vete de ahí Está bajando por la escalera La veo, la veo, la veo, la veo, la veo Vete Es una tía Es una tía Que va a gachas Hostia puta Te has escapado, eh Te has escapado, creo Ha desaparecido Sí, sí Pero que ahora tengo que encontrar yo la puerta No, no Escaleras arriba, no No me jodas Déjame salir Déjame salir Era como una niña Como un pijama Hostia chaval Como se me acaba de poner todo Hostia chaval Madre mía Madre mía ¿Qué tipo de fantasma será? Joder Fantasma de que De que me ha puesto El El Todo ¿Sabes? O sea Yo que sé, tío ¿Y la de la vela? ¿Por qué no le pones una vela? Porque no tenemos vela No hemos comprado vela Fotografía al fantasma No puedes recargar la cámara ahí En la fogoneta, ¿no? La temperatura no No ha caído, ¿verdad? No me he fijado Es que yo ya no puedo usar nada Uf No, pero por si la veía pista en el directo o algo No Yo estoy por aquí Buenas, Gaby Estoy Estoy con el culo apretadísimo Eh... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh, tío! ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, pero de milagro, tío Que va a cerrar la puerta en la puta cara O sea Me estaba esperando el hijo de puta Sí ¡Oh, Dios, chaval! ¿Pero qué me estás contando? Voy a pasar, voy a pasar Voy a pasar yo de forma de espíritu A ver si la veo Madre mía, chaval Se arrastra por el suelo Baja, que baja, que baja Que baja por la escalera Vale, vale Yo me he ido, yo me he ido Si estoy fuera La voy siguiendo, eh Nada, desaparece O sea Aparece unos segundos y se tira Tío, no puedo conseguir más fotos O sea, una vez que ya hemos hecho las fotos A lo mejor con la cámara remota Con la cámara a distancia A ver Eso es tu linterna No hay orbes, tío Ni hay nada Pero bueno He echado aquí unas foticos al menos ¿Cuándo? He echado aquí unas foticos Pero vamos Que no tengo ni puta idea Lo que es Voy a decir que es un revenant Por decir algo Pero Lo que viene siendo Que no tengo ni puta idea No ha bajado la temperatura De cero Venga, pues Dale Spiritbox Y tal Pero no Temperatura bajo cero No ha habido orbes O sea que un yurei de esos No creo que sea Orbes Escritura Vale Da igual, tío Vamos a decir que es una sombra Y a tomar por culo Por poner algo Y que Que si acertamos Pues eso que nos llevamos ¿Sabes? Sí Sombra Cerramos puerta Y me voy con el pastel En el objeto ¿Qué os parece? Hostia puta, tío Pues te han muerto Las tres veces Ahora que Aguantas estoico El fantasma Era una sombra Toma Buena esa Buena esa Toma Que era una sombra En cuanto estaba solo Atacaba O sea Es que era directa Vale 85 de 100 Estoy a punto de subir de nivel Vamos Pues ya está Hemos interactuado Con el fantasma 22 veces, tío ¿Qué compro, tío? Tío Pues A ver Solo puedo comprar una cosa O sea que Un mechero Voy a añadir el termómetro Y Ahorro Meto Vamos a ver A ver si puedo comprar algo Tengo 35 No tengo mucho Pero Puedo comprar otra linterna, tío Vale Voy a comprar otra linterna Para que tengamos dos Es que Vamos con una puñetera linterna Nada más Y Eso es dolor Vale Vale Edfield Street House Venga Vamos para allá Preparado Hostia, tío Cuando Cuando Ha empezado a bajar las escaleras Ahí Sí que me he hecho Pero pastel, pastel, eh Pero no No da tanto miedo, tío Son graciosetes Son graciosetes, sí Excepto Pues eso Que yo tengo mis momentos Que digo Joder Joder Que bien me lo estoy pasando Cuando veas que te quedas encerrado Y ya no tienes escapatoria Pues ya te da igual Ya la asumes, ¿no? Y ya está Ya la asumes Joder, yo le he hecho la 314 con la mesa de la cocina Me he puesto ahí y le he dado la vuelta Sí A ver Ahí estamos Chocolate Para recuperarme A los Harry Potter Vale, ahora ya tenemos dos linternas, tío Esto ya es otra cosa Pues sí A ver Impide que el fantasma ataque con un crucifijo Haz que el fantasma camine a través de la sal ¿Vale? Ese sí que lo podemos conseguir Vale Y ya está Ahí lo de siempre Vale Sal y crucifijo Píllate tú la sal si quieres Estaba aquí abajo, ¿no? Sí ¿La has añadido? No, yo no Si no la añades No viene con nosotros Yo pensaba que se quedaba ya de forma perenne Aquí No, hay que añadirla en cada partida Hay que añadirlo Vale Pues venga, pues para la siguiente Y crucifijo tampoco tenemos O sea que vamos ahí con los Vale Llévate si quieres el termómetro Termómetro Linterna Y la cámara de fotos Por Por aquello Los sorbes y eso Perfecto ¿Qué me llevo? ¿Esta de aquí? De tal Esa es la de vídeo Que la podemos poner La ponemos por ahí Y ya está Me he llevado la cámara de ultravioleta Vale O sea, la linterna ultravioleta ¿Y esta cámara? Esa es la cámara de fotos Esa es la buena Pero ya no Ya no me quedan más cosas ¿Puedo soltar algo? Pasando O cambialo si quieres No, esto es para las huellas Guay Ok O sea, había algunos fantasmas Que dejaban huellas Así que voy a probar Vale Vale Voy encendiendo yo luces Por aquí arriba Y todo eso Tío A ver Joder A ver si nos complica Abrir una puta puerta Simplemente Esto va a estar en el sótano Como siempre Vamos para allá si quieres Huellas Huellas no hay ¿Dónde estaba lo de las luces? Primero Que me sitúe Lo de las luces Está en el sótano Vale Crucijijos tampoco veo ¿Tú ves alguno? No En la casa no veo A ver Por aquí ¿Has cogido el termómetro? Sí Vale Voy midiendo por si acaso Vale En principio Aquí arriba 17 grados 20 grados Nada de huellas Nada Te han apagado las luces 13 grados 14 grados 13 grados Estamos separados Uy 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 Mi gato hace Uy 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 Está en el pisado arriba Ma La tabla Ya a los plomos ¿O qué? No ¿Por aquí? ¿Dónde es? Toplomi City Vamos para abajo Vale, es arriba en el dormitorio principal Vale, por aquí Y aquí Vale, ya está Vaya un capullín Vale, pues vamos por el piso arriba Y empezamos la fiesta Esto vale de termómetro y de Vendedores EMS, las dos cosas ¿Ah, sí? ¿Has apagado otra vez? No ¿Las apaga otra vez el putas? No No, no, hay luz, hay luz Apaga las luces de aquí arriba Vale, ha sido cuando he entrado allí En la habitación del fondo, o sea que Míralo, míralo 10 grados Aquí 12 21 grados Aquí, 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 aquí Es en esta habitación, eh Temperatura O cambia Voy a ver, voy a ver si hay huellas Espera Huellas no hay Y la temperatura es 15 grados El EMS normal, 9 grados Aquí está baja, eh Por alguna razón Es como si estuviese aquí en el Hostia, 6 grados tú Vale, vale Por aquí, por aquí canta, eh Por aquí canta Sí, 4 grados, 4 grados O sea que baja Tiene frío Vale Es por ahí Tiene frío Y, ¿qué es eso que llevas tú? Vale, esto es el EMF Pues frío y EMF Ya tenemos dos pistas Vámonos Pero vamos a encontrarlo, ¿no? Mira a ver si te salen huellas Tactilares o algo por aquí No, no salía nada Ha sido esta habitación, yo creo De donde me ha dado el El pastelazo Ya no tenemos luz Ya no hay luz No, no tenemos luz, ya Vale, te has traído el 5 grados, eh Ay, hostia, 2 grados Tú, está por aquí cerca, eh Sí, pero ¿Cómo coño Suelto esta mierda? Ahí Vale Vamos a dejar eso ahí Y vámonos Fuera ¿Sí? Sí, para ver si escribe Y ya está Este cuadro se ha caído ¿Este cuadro? ¿Estaba caído? Hostia Hostia, nano O sea, que tiene telequinesis Ya son tres pistas, eh Tiene telequinesis Vale Baja la temperatura ¿Y? ¿Y la otra cuál era? No sé, tío Vale, es en esta habitación, eh Vale A ver Temperatura ¿Qué temperatura tienes? 4 grados, está aquí Vale Vale, no parece que tenga ganas de escribir, eh Escribir no escribe Vale Vamos a echar fotos aquí dentro Como tenemos la habitación localizada Vámonos para abajo ¿Dónde estás? En el pasillo Aquí, aquí Pasillo ¿Ha cerrado tú la puerta? No Ha sido Pues Esto tiene Vamos fuera Y pillamos la cámara y otras cosas Para hacer más pruebas Menos un grado Menos dos grados ¿Dónde? Estamos fuera Estamos fuera Joder, tío Me asustes así Vale Pillamos para ver si podemos hacer Psicofonía Y pilla tú la cámara Vale Voy a dejarlo de las huellas Y no vale para nada Uf Vale, a ver el diario No hay huellas El EMF No es de nivel 5 No O sea que Huellas dactilares Orbes Escritura fantasma Tampoco Y temperatura bajo cero Tampoco Temperatura bajo cero No, pero baja mucho Baja pero no No por debajo de cero Vale O sea, espectro no es No Vamos a darle primero a la luz Para que no se venga muy arriba Orbes Ente tampoco Banshee tampoco Orbes Hay que hacer foto arriba Cuando Vale De luz Pesadilla Orbes Temperatura bajo cero Nada Es que solo puede ser uno ¿Eh? ¿Sí? Mira Escritura fantasma Si no escribe nada Ya Eso descarta un montón Es que solo puede ser Un gin Que me he perdido Un gin ¿Estás en el piso de arriba? ¿O dónde estás? Estoy en la fregoneta Ah pues Estás solo ahí Vale, vale Hay temperatura bajo cero ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Hostia Pues entonces eso ya ¿Cómo se llama? Abre muchas puertas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tío? Hola tía Jennifer Robinson Jennifer Robinson ¿Estás ahí? Madre mía Cómo se me acaba de poner La temperatura Cómo se me acaba de poner El cipote Jennifer Robinson ¿Estás ahí? Jennifer Robinson ¿Estás ahí? Vale, jodete Joder ¿Has echado foto o qué? Sí Pero 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 sube Cabrón ¿Que te has quedado aquí o qué? Estoy mirando A ver cómo va lo de las cámaras Tío Esta A ver Déjamela Que voy a subir A echarle una foto al bicho No, no Vamos juntos Venga Vente Estaba mirando a ver Cómo funcionaba lo de Está en En lo que es la escalera Aquí arriba Mira el termómetro ¿Dónde estás? Piso arriba Piso arriba ¿Ya estás arriba? Vale Sí, sí Piso arriba Saco cámara ¿O qué? Temperatura 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 17 ¿17? ¿12? Sí ¿12? ¿8? ¿10? ¿Pero si te salen cosas de la boca? ¿9? ¿11? ¿13? Por aquí no es ¿11? ¿Menos 9? ¿Menos 9? ¿Menos 9? ¿Menos 9 en el baño? Pues Jennifer Robinson ¿Estás ahí? Danos una señal Nada detectado Vale ¿8? Jennifer Robinson Danos una señal Oh Aquí Ha dicho aquí tío Acaba de Acaba de Vale Menos 8 Menos 8 Temperatura bajo 0 Y psicofonía Vámonos 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 Menos 7 Está aquí Está aquí ¿Dónde estás tú? Fuera En la furgoneta ya Me cago en todo Que me quedo atrás otra vez Me he venido para acá Pero como un pussy A ver Temperatura bajo 0 Tenemos también Spiritbox positivo Y ya no sabemos Si ¿Qué más? A ver ¿MF de nivel 5? ¿Ha habido? No Sí Nivel 5 Nivel 5 ¿Es temperatura bajo 0? Sí, sí Pero ha llegado a nivel 5 ¿Cuándo? Creo que sí Mira aquí en el gráfico ¿Y ese gráfico dónde está? Aquí Total actividad de MF Creo que sí Que son esas tres A ver Vale MF 5 ¿Y cómo se mide eso? No puede ser nada De todo eso MF 5 Pues si ha llegado a 5 Entonces Pues MF 5 Y temperatura bajo 0 Puede ser Uf Le tienes que echar una foto Tío Para ver si hay Orbex o no Vale Vamos ¿Llevas la cámara? Sí Me quedan 4 Venga Vamos para allá Echar unas fotillos En cuanto esto se ponga Bajo 0 Tiro foto Vale Voy a dejar entonces Esto aquí Porque esto ya no nos hace falta Voy a cogerme esto Venga Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Hop hop ¿Hemos dicho que era en este cuarto de baño O dónde? Bueno Antes Antes Menos 10 ¿Dónde? Hay Orbex Espérate Dale foto Vale vale Hostia puta Tú ves como cosa flota Pero yo no veo nada en la foto De flotando Apaga la luz Venga Espérate Voy a sacar el termómetro otra vez Menos 11 grados Tío Mira, mira, mira Huella ¿O no? Ah no Esto es una llave Cojones Que susto Mala Hago foto Hago foto Vale No veo huella Por ningún lado Tío En lo del cuadro Ese que ha tirado antes Ah Buena idea Voy a meterme aquí En el baño otra vez Lo que pasa es que no veo yo Dónde está No No veo Nada No se ve nada por aquí Me queda una foto ¿Qué hago? ¿Dónde la tiro? Pues Guárdatela Estamos a menos 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 No sé cuánto Orbes no veo Vale Pues si no hay orbes Ya está Si era descartarlo Los orbes Si tenemos la temperatura Y tenemos las otras cosas Vale Vámonos 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 Porque el sitio era ahí En donde hemos estado Si Vale Pues entonces No hay orbes No hay huella tactilares No hay spirit box O sea que sin pruebas ¿Espirit box qué es? Lo de Lo de que le hablas Y te dice un here Entonces puede ser espectro Pesadilla Demonio Pero te ha dicho here ¿no? Si si Por eso Que la spirit box Se prueba Ah vale Vale Y en la foto No se aprecia Que haya orbe Es que Se han visto En una cámara de vídeo Con un flash redondo Y luminoso en movimiento Espérate Que a lo mejor Hay que poner esta cámara Allá arriba A ver Pesadilla El demonio ataca mucho Me dicen por aquí Pues es que este no ataca nada No No este La verdad que Está bastante tranquilo En un momento Voy a ponerle una cámara Arriba Tío Cuellas de actilares No hay Espera que voy contigo No Si voy a poner aquí La cámara Y me voy a pirar O sea que A ver Tal que hay Vale Mira Mira a ver si te sale la cámara Ahora aquí En esto Está bastante tranquilo Con la videocámara Actívala Y ponla En el lugar De la temperatura Vale Eso lo tenemos Y ahora No la he activado Tío Le he puesto Y no la he activado Soy imbécil ¿Puedes activar la cámara? Bueno Me quedo aquí Para darle No Dale Directamente Al ¿Dónde estás? Abajo Aquí a ver La fregoleta Ah vale Pues ya está Ya la he encendido Ya la he encendido Vale Mira a ver si Se ve ahora algo En ¿Qué tecla usas Para usarla En el ordenador? En el teclado Vale Vale Pero el teclado No cambia Ratón cambiar De cámara Coño A ver Ahí está Esta es la que ¿Y se apaga? ¿Por qué se apaga? No Porque le he dado Llega al teclado Voy a ir para allá No hay orbes Tío En principio Voy para allá A ver si ves algo Vale ¿Qué huevos tengo ahí? Ya ves Como el caballo espartero Vale No se ven orbes Tío La puedes rotar así Y la colocas exactamente En el lugar Vale Por mirar hacia Se tendría que quedar Mirando hacia El pasillo ¿Sabes? O sea Hacia la escalera Hostia puta tío Que estamos a menos 11 Vente conmigo ¿Qué ha pasado Con los huevos que tenías? Se me han caído Se me han puesto En el cuello A ver Es que si entro yo solo Si entro yo solo Se pone a menos 11 Vale Otra vez Menos 10 grados tío Joder Esto se está poniendo tenso ¿Verdad? Joder Esta aquí Esta aquí Esta aquí Esta aquí Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado ¿En serio? Sí Sí Me ha pillado Hija de puta Aquí no tengo la llave Soy un puto fantasma La puerta está abierta tío ¿O no? Ya 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 Pero estaba cerrada antes O sea En cuanto actúa el fantasma Cierra las puertas Bueno Pues Mira que bien ¿Qué hacemos? ¿Aquí ha salido algo? Nada No lo podemos ver Vale La actividad se ha puesto En 10 O sea que Madre mía Qué bien Qué bien Nano Vale MF bajo cero ¿Puede ser ente? MF bajo cero es ente Es banshee Pero no había huellas dastilares Ah mira Hay uno con interacción tío Una de las fotos que has echado Tiene una estrellita de interacción Pero yo no veo un pijo En la foto esta tío Una de las fotos ha sido buena Si aparece interacción Es que hay orbes Así que tiene que ser una pesadilla ¿Dónde está haciendo las fotos? En la J Se aprieta en la J Y te vas para adelante Ah ¿Qué me dices? Al final del todo Te aparece prueba Entonces vas marcando Las pruebas que tienes Y el tipo de fantasma Te dice Te dice en función de las pruebas Cuáles pueden ser Creo que es una pesadilla Hay uno que tiene como una estrella Interacción Eso quiere decir Que en esa foto Ha pasado algo Y yo así de entrada No lo veo mucho Pero puede ser que haya un orbe Yo voy a presuponer Que son orbes Orbes Y que es una pesadilla Temperatura bajo cero Y orbes Sí Y la spirit box Es que no puede ser todo eso Solo son tres ¿No? Tres Temperatura bajo cero Spirit box Y orbes ¿Y entonces a qué le corresponde? Pesadilla La única que te deja Ah pues dice que ¿Tipo de fantasma? ¿A uno descubierto? Si le pinchas en Donde pone a uno descubierto Si le das a la flechita Te va a salir solamente fantasma No, no, no No me deja ¿No te deja? No Dice que Igual es que no Hay ninguno que coincida con esto A ver Temperatura bajo cero Spirit box Y orbes ¿Son las tres pruebas que tienes marcadas? No EMF Por encima de 5 Eso sí, ¿no? EMF Por encima de 5 Sí Eso sí Pero si marcas el EMF Por encima de 5 No te va a salir Entonces Temperatura bajo cero Orbes Spirit box Y orbes Pesadilla Es la única que me sale a mí Venga pues ya está Y Pero Y lo dejo así Sí Porque es que si no Te sale como a uno descubierto Aunque lo del EMF Por encima de 5 Nos ha salido también Sí Y los orbes Yo es que no los veo, tío Yo tampoco Yo orbes no he visto El orbe es una cosa Luz Una luz, ¿no? Que Sí, se tiene que ver en la fotografía Se tendría que ver en el orbe Sí Yo no creo que sean orbes Y entonces ¿Qué pollas es, tío? Que ha marcado aquí La interacción esta Como Como buena En la foto Es que no veo una puta mierda La foto esta Estoy intentando Ver algo Pero Nada Bueno Bueno Pues EMF De nivel 5 Y ya está Vale Entonces EMF 5 Temperatura No existe nada No existe nada Con eso, tío A ver Ente o Banshee Si es EMF y temperatura A bajo cero Es ente o Banshee Claro Pero es que la Spiritbox Nos ha contestado también Ente Fotografiar a un ente Hará que desaparezca Temporalmente Puntos fuertes Mirá Un ente hará que tu cordura Disminuya considerablemente Un ente es un fantasma Que puede poseer A lo que es Y el Banshee Es una depredadora natural Que atacará cualquier cosa Yo creo que va a ser una pesadilla, tío ¿Eh? Que yo creo que va a ser la pesadilla No teníamos crucifijo Igual ya no hemos visto En ningún sitio Que yo he estado buscando Lo de las huellas Y no he encontrado por ninguna Pues vamos a elegir pesadilla Y a tomar por culo Ya está, ¿vale? Vale ¿Y ahora qué hago? Ahora le tienes que dar A lo del cajetín Igual que antes Ah, vale Al del teclado ese Mataleja Me ha tocado morir, ¿eh? Te ha tocado, te ha tocado esta vez, hombre Ah, era un demonio, tío Un demonio Era un demonio A ver qué puedo comprar Tengo 22 Pues nada, voy a seguir ahorrando Yo tengo 40 Podría comprar ya el crucifijo Por tenerlo Sí Vale, ahora acuérdate De darle al menú De añadir Esperate un momento El spirit box Eh... Hostia Hostia Perro Cuando mueres Pierdes lo que tenías ¿Ah, sí? Sí ¿En la mano? Lo que tenías en general Porque no me sale No me sale el termómetro Joder Es verdad Ni la sal Hostia Perro Vale Joder Pues es complicado Entonces, ¿eh? Hombre A lo mejor tienes que lutear mi cuerpo Para cogerlo Para recuperar las cosas No lo sé Tendrías que volver otra vez Bueno, por siguiente cosa, ¿no? Venga ¿Preparado? O sea, he metido un crucifijo, tío Sí No sé yo si nos va a servir de mucho Bueno, yo voy a seguir ahorrando Es que casi que te trae cuenta Esperarte, ¿sabes? Para... Lo que pasa que, claro El termómetro, por ejemplo Es que es importantísimo El puto termómetro El termómetro es importantísimo La cámara también Creo Y... ¿Qué más? Y la mierda La spirit box esa Lo de las huellas Las huellas es una prueba Que salen muchos de ellos Un crucifijo Ah, porque me has pillado tú John Miller ¿No ves? Ah, no Este es Thomas Miller Debe ser el super Yo que sé Este sí, es el papá Dice Un miembro de su equipo Debe ser testigo De un evento paranormal Limpia Laura Limpia la aura usando la parilla de incienso cerca de Fantasma Vete a tomar por culo Y encuentra pruebas con un detector EMF Vale, solamente podemos hacer la del detector EMF Vale Yo me he llevado huellas Me he llevado huellas dastilares La linterna Y el link block de notas Por si tiene escritura Vale Pues vamos a buscar el sitio Donde pueda estar El block de notas Lo puedo dejar por ahí en el suelo En un sitio que queremos que esté Vuelvo Y cojo otra cosa Vale ¿La llave la has cogido? No Hostia, he perdido también la linterna Tío Pues Qué puta ¿Y qué llevas encima entonces? Pues los calzones Y gracias Pareces así Tres cosas Venga, pues ya está En total llevamos los dos Cinco pruebas ¿Sabes? Vale Esta vez lo pillamos Es que hemos acertado una, tío Esta vez lo pillamos Llevamos cinco pruebas encima Siempre está arriba En esta casa, sí Vamos a probar ¿Para arriba ya, directamente? Sí, sí Del tirón Voy a sacarlo De las huellas Mientras tanto El termómetro Nada No, no hay termómetro Es que no No hay termómetro Llevo el Este de Huellas No veo De momento Vale No te veo, tío ¿Dónde estás? Vale Ya, ya He visto tu luz No, ya has puesta la otra linterna Tengo otra linterna, sí Hostia, pero Pero esta granja no es la misma que la otra, ¿eh? ¿Cómo? Que esta granja no es la misma que la otra Vamos allá Hay otro piso, ¿eh? Sí, por eso te digo que no es la misma Vamos para arriba ¿Vamos para arriba? Sí Pero, ¿qué tal si íbamos encendiendo alguna luz? Tú que llevas linterna ahí, ¿puedes ver? Venga Ahí hay una Vale Vale, por aquí Sí, se puede subir Está aquí seguro Porque Joder, el sitio es cojonudo Para Echar aquí un rato, ¿sabes? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dejar aquí Voy a dejar aquí ¿Lo de la escritura? Sí, ¿no? Vale ¿A ti te sale alguna prueba? No, de momento Vale, la luz está aquí arriba, tío La he tirado He tirado el cuaderno ahí, ¿vale? Vale Pues eso, que aquí arriba del todo está lo de la luz ¿Lo ves allí el pivote? Sí Va a venir aquí Peter Pero Peter va a venir hasta aquí Anda, no puedo bajar ¿Se te ha olvidado cómo bajar? No, que no veía por dónde Tomás Miller Tomás Miller Danos una señal Nada detectado, vale De momento pruebas cero, ¿eh? Ni huellas Ni temperatura ¿Llevas temperatura? No, que no tenemos termómetro Bueno, pero de todas maneras se nota, ¿eh? El frío ya se nota En el ambiente Tomás Miller Danos una señal Aru-chan Me acabas de pegar un susto de puta madre Muchas gracias por seguirme Bienvenida O bienvenido Pero Aru-chan suele ser de chica Tomás Miller Danos una señal Bueno, no me hace ni puto caso ¿Qué huellas tampoco, eh? A ver, en la taza Te recuerdo que no tengo linterna, ¿eh? O sea que estaría bastante bien El tenerte cerca de mi pechito Para que no se me pare el corazón Vale, vamos Pues si por aquí arriba no es ¿Tenemos localizada la salida? Sí, bueno Más o menos si miras dónde está la furgoneta Pues sales corriendo en aquella dirección Sí, vale, es por ahí Pero estamos fríos Pero todavía en la primera planta, ¿no? Han apagado las luces, ¿no? Tomás Miller Danos una señal Ah, detectado, vale Vamos para abajo, ¿o qué? Sí, vamos para abajo Pero ¿y dónde coño están las escaleras para abajo? Eso es lo que me gustaría saber Por aquí, por aquí, por aquí, era Qué guapo estaría que una persona que lleve linterna La notará más cerca de mi coagote Es que estoy aquí al lado, tío Es que es una linterna de mierda Pero, ¿qué te ha pedido la linterna? El chino, ¿no? El chino, tío A ver Si ya hemos estado Tomás Miller Danos una señal Tomás Miller Dime algo Hostia Tomás Miller no quiere fiesta, ¿eh? Espera, espera, que oigo pasos A ver Pues no, aquí están las escaleras, ¿eh? He oído pasos por abajo Pues nada Popopopo Todo genial He oído algo por aquí Se acaba de ver algo tenebroso Me he metido dentro de tu cuerpo A ver ¿Ya no hay luz? Pues va a subir arriba, Peter Joder Ay, el Thomas Miller de los huevos ¿Estás arriba? No, estoy por aquí, por la esta Pero claro, es que sin luz, tío Es que no tengo nada que hacer aquí Hay que subir a darle a las luces Vente Pero la escalera está a la derecha Vale, vamos, vamos ¿Me sigues, no? Sí, sí, sí Pues este fantasma es muy silencioso En principio Silencioso hasta que luego después de pronto Empiezan a dar por culo Que se les oye por todos lados Sigamos por aquí, sin miedo De momento no hay señal EMF La tengo aquí puesto esto Ni EMF, ni huellas Ni pollas Vale, voy a hacerme la croqueta Aquí un poco y me espero a que le des a la luz ¿Vale? Ya está Vale, joder Bueno, pues ¿Qué hacemos? Mira Mirar en el piso abajo A ver ¿Has escrito algo? No, no has escrito nada No sé si es inmediato En cuanto lo pones ya ¿Pillamos cámara de vídeo o algo? Tiene que ser abajo, tío Yo creo que por aquí arriba No está el bicho Vaya una luz aquí encendida Joder, le han puesto las luces al Unity hacia adentro, tío Aquí están A ver Mucho mejor Mucho mejor Joder Pero me cago en tu puta madre Que acabo de subir De encender la luz Es un cachondo No, no, no Las luces no se han apagado, eh ¿Cómo que no? No ¿Ah, no? No Dale al interruptor Está ahí al lado Hostia O sea que lo acaba de apagar él aquí ¿Tú crees? Dale Dile que te dé otro señal A ver Espérate A ver si puedo poner esto en el suelo Yo te espero aquí en la puerta Thomas Miller Danos una señal No me hace ni puto caso Thomas Miller Danos una señal Nada he detectado Here Eso ha sido tú Uh, 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 mama Uh, mama ¿Eso qué es? Eso es el EMF Vale, está por ahí, eh Está Mira, mira, mira Huellas, huellas En la puerta Huellas Huellas EMF Ya tenemos dos Tron Vale, tiene que estar aquí dentro, eh Vale, espérate un segundo Voy a cogerme el cuadernito Lo dejo aquí en el centro y Eh, la puerta La puerta se te mueve, eh La puerta se mueve Tíralo ya, tíralo ya Vente La puerta se mueve, tú Mueve puertas Thomas Miller Escríbete algo ahí Crack Vente, vente pa' la puerta Vente pa' la puerta, tú Vale, parece que se ha relajado, eh Uh, uh, temperatura, eh Vente, vente, vente Te ha cerrado, te ha cerrado Casi te cierra, tío Oh, lo acabo de oír Lo acabo de oír Hostia puta Qué calambrazo me acaba de pegar Por todo lo que viene siendo la pierna Oh, Dios Oh, Dios Qué hijo de puta Vale, EMF Más de cinco Vale, objetivo limpia la obra Eso no lo podemos hacer Ya simplemente descubrí el tipo de fantasma, eh Lo tenemos todo Vale, o sea, vamos a ver Venga, a ver Tenemos Hostia puta, tío Me acaba de pegar un vuelco en el pecho Vamos a ver Nivel cinco Tenemos huellas también Y el Spirit Box No me ha hecho ni puto caso O sea, que Habría que hacer fotos Escrituras fantasmas Yo creo que no he escrito una puta mierda Temperatura bajo cero era lo otro Es una Banshee No llevamos termómetro No llevamos termómetro Pero me ha salido a mí humito de la boca ¿Sí? Sí Pues es un Banshee Entonces, voy a Voy Me la juego, eh ¿Qué vas a hacer? Me la juego Soy un puto valiente Voy a meter la Espera Banshee Punto débil El crucifijo ¿Sí o qué? Sí Vale Si creemos que puede ser un Banshee Mejor llevarse un crucifijo Vale Me llevo el crucify Va de reto Satanás Y lo de correr O sea, lo de la linterna Y lo de correr Son un chiste Bueno, lo de correr es de coña ¿Sabes? O sea Como una pesadilla de estas Que intenta correr y Vamos a ver ¿Ha escrito algo? No Hostia, es que no me atrevo Está ahí, está ahí, eh Baja, baja, baja Vale Ahí Y te activo Porque he visto el humillo ¿Pero está apuntando? ¿Pero qué humillo? ¿Qué humillo? Ahí, 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 ahí Hay humillo en el ambiente Hay humillo Hay humillo en el ambiente Salte, salte de ahí Salte de ahí Bajo cero Bajo cero seguro Vale, venga No 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 Que hijo de puta Me acabo de encerrar ¿Has cerrado tú? No, tío No, 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 tío Que no puedo Que no puedo Que no puedo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Me ha enganchado Hostia, que hijo de puta Ay, Dios Me, me mor Voy a coger tus cosas Me morío Bueno, como tú tienes la llave No puedo abrir, ¿o qué? Ay, Dios El crucifijo, tío No, justo enfrente de ti, ¿eh? Está en el suelo Él Está en el suelo, él No, el crucifijo Vale, y esto El MR este también Coge solamente el crucifijo El otro no El otro es caca Espera un momento Voy a dejar Voy a dejar cosas aquí Que no me hacen falta ahora mismo Voy a dejar todo Menos la linterna Madre de Dios Qué puto susto me ha dado Chocolate para el cuerpo, tío Para recuperarme Después del espectro patronus Pero si eras tú el que quería jugar a esto, tío Está todo guapo La mierda, ya está Hostia Qué susto me ha dado Qué más No me hace falta ya No me hace falta las huellas Tampoco La dejo aquí Y la linterna si La linterna si me la llevo Venga, ya está A ver si puedo recuperar Tío, es que vale una pasta Voy a intentar recuperar El crucifijo Lo primero Para protegerme Aunque creo que me lo va a meter Por el culo ¿Dónde está el crucifijo, loco? ¿Dónde lo tienes? Aquí delante de ti Al lado de la galefación Justo al lado de donde estaba el aparato de la MF Justo delante ¿Lo ves? No, no está ¿No está ahí? No Ah, pues yo lo veo ahí Pues entonces está en las escaleras A tu ritmo ¿A dónde? En las escaleras Pero vamos, que yo que tú no me la jugaba Pues tío, voy a... Y si me matan, ¿qué pasa? Voy a dejar el MF dentro ¿Sabes lo que te digo? Voy a dejar eso que vale muy caro Sí, nada, nada, tío Pírate, pírate Ni te compliques ¿Y perdemos el crucifijo? Sí Joder Es preferible perder el crucifijo Que perderlo todo, tío Vale, venga Jota ¿Dónde está el hijo de puta este que me ha matado? Pues ya está Vámonos Pues dale Dale Me pagan 30 dólares Del seguro, ¿sabes? O sea, que merece la pena morir ¿Y por qué a mí no me dan dinero? Te lo dan Cuando terminamos la... Era un espectro, tío No era un avansí ¿Cómo que era un espectro? Era un espectro Acho, no tengo ni puta idea de cómo coño va eso Joder Vaya tela Bueno, tengo 42 Yo tengo 35 ¿Qué tenemos aquí en el...? Me voy a comprar una linterna Porque es que no puedo estar sin linterna siempre Pero pilla el termómetro El termómetro son 30 Aquí hay una radio, tío No, aquí no se puede coger nada Comprar termómetro Linterna potente 50 pavos Ya ves Total nada, ¿eh? Baratica ¿Quién la dice? Linterna Vámonos Ya está ¿La has añadido? Linterna Tenemos 13, 4 Otro ¿Qué? ¿Pero que has comprado tu otra linterna? Si te había hecho que compras el termómetro Este gilipollas A ver si puedo... Espera, espera, espera Estamos iluminados ahora Pues la dejo aquí La dejo aquí para otras misiones Sí, sí, déjala ahí Ya está ¡Acho, qué buenos somos! Vale, pues... Get ready Empezar ¡Acho, qué buenos! ¿No seremos nosotros los cazafantasmas, de verdad? ¡Ghostfaces! Pues no tenemos, ¿no? Aquí está todo vacío Ah, no, sí, mira, aquí están Vale, pillo huellas Y yo de la otra Y yo qué sé ¿Qué más? Vale, ya está A ver, Thomas Clark Descubre el tipo de fantasma Impide que el ataque ataque... Que el fantasma ataque usando un crucifijo El crucifijo que me acabo de dejar en el otro sitio Limpia el aura usando la parilla de incienso Y fotografía al fantasma Hostia puta, no vamos a sacar ni una de aquí Venga, vamos ¿Le doy? Sí, vale Ghostfaces Bueno, me llevo lo de las huellas Lo que no entiendo es cómo o no Cómo es posible Si era temperatura bajo cero ¿Era todo? Era todo, tío Lo teníamos ahí bien clavado Vale, esta sí es la otra casa Esta que... Que pegaba todo el canteo Por aquí arriba Vale, ve mirando por si acaso ¿Vieras tú algo con la otra linterna? Sí Pero qué guapo estaría tener un termómetro Un termómetro, sí Es que el termómetro te descarta la mitad de los fantasmas Ahora lo de las huellas es muy obvio, eh Pensaba que iba a ser siempre una huellecita destilar Pero... No, no Toda la puta palma de la mano, ¿sabes? Ahí para que la veas bien Aquí están las luces ¿Dónde? ¿Qué luces? Ah, vale ¿Las luces de la casa? Sí ¿En dónde? Aquí donde estoy yo Ah, vale Bueno, ¿qué? ¿Mujamos algo? ¿Pues sale algo? ¿Y esto? ¿Hay un hueso de pollo aquí? Sí Estaba también antes Vale Pues vamos a mirar el piso abajo Porque aquí arriba no parece que esté ya nada Muy buenas a todos los que os estáis incorporando por ahí al directillo Estamos aquí sufriendo con el ojete apretado Duro Más que las tuercas de un submarino Ay, ¿esto se puede abrir? ¿En serio? A ver No Ah, coño, era en tu casa ¡Hombre! ¿Qué pasa, gato? ¿Cómo estamos, tío? ¿Dónde estás? Oye, tienes esta mierda Estoy donde la electricidad Estaba allá arriba Todavía ¿Tienes el juez y yo este? Vale, voy para abajo ¿Cómo que hombre? Si yo he quitado la noche Cambrón, pensaba que te habías ido al matchmaking Pues me alegro entonces ¿Has cerrado una puerta? Sí, sí Le he pegado aquí un portazo Porque soy imbécil Bueno, creo que he sido yo Lo mismo, ¿no? Ya sabes cómo es esto ¿Dónde estás? En la habitación de la derecha Conforme entras Vale, voy a ver si ahí hay huellas Mira, hola Aquí estoy Nada Mira por aquí De momento no se ve nada Este no deja huellas Ah, amigo Estás jugando porque me tienes minimizado Pues mira Como te pica un chillío De esos de los que Cuando te pillas concentrado Este no deja huellas Eh... ¿What? No hay luz ya, eh Ya estamos Ya estamos Mi primo el risa Se acaba de quitar la luz Tu primo el risa Se acaba de quedar sin risa Joder Mi primo el risa Se acaba de hacer caquita Sí Vale, voy a subir al piso arriba Voy a darle a la luz ¿Vas tú solo o qué? Sí, sí Aquí no hay miedo Esto es importantísimo Yo creo, tío El saberte los mapas, eh Una vez que te saben los mapas Va a hacer el tiri A los sitios Un poquito, sí Ya hay luz No sé dónde está la luz ahora Ya está Ya está Ya le da Hola Estoy detrás de ti Vale, pues Estaría súper guapo Tener un termómetro Sí Oye, y si le decimos Que se manifieste Ojojo, tío Pues Habría que coger Aquí cerquita De la puerta No sé si de dónde Podemos sobrevivir A alguna partida Thomas Clark Manifiéstate ¿Pero llevabas la radio esa o qué? No No hace falta No te reconoce la voz No lo sé Thomas Clark Thomas Clark ¿Estás ahí? Buah, verás tú O sea, es que Se me va a caer todo el palo minor ¿Sabes que te puedo hablar así por radio? Ah, vale Ah, vale Corto Que es súper absurdo Porque estamos en el discorso ¿Sabes? O sea Sí Thomas Clark Manifiestate Y deja de apagar las putas luces Danos una señal un poquito más concisa Como se me aparezca por aquí Es que me Thomas Clark Eres Un gallina Tío, no da ninguna señal MMF De estas E-M-F O sea Joder Me acaba Me ha Acaba de apagar la luz ¿Tú? Él El Lente Ya Ha apagado la luz Ya Yo estoy en la puerta Para que te Sitúes Sí, sí Ya veo que está Está montando guardia Ya veo que está montando guardia Hay un cabrón Para que no salga A ver Vamos a mirar Nada, tío Actividad MF No ha habido Bueno, eso está bien Vale, vamos a ver Vamos a llevarnos esto Para intentar hacer alguna Alguna cacofonía Vale Y voy a llevarlo de la escritura Vale A ver Dejo lo de la cámara Lo único que tenemos que hacer Es hacerle fotos O sea que Vámonos Vamos a ver si lo encontramos ¿Tú has oído algo? Arriba Abajo Alguna cosa No Has notado frío Nada Tomás Clark ¿Estás ahí? Habrá que subir Habrá que subir, ¿no? Sí Vamos a entrar por aquí Para encender la luz Tomás Clark ¿Estás ahí? Nada, detectado Tomás Clark ¿Estás ahí? Nada, por aquí A ver, en aquel lado Vamos a darle a la luz Tomás Clark Tomás Clark Está aquí En este cuarto de baño ¿Cómo lo sabes? Tomás Clark ¿Estás ahí? Ah, frío Frío, frío Frío Como el agua del río Voy a tirar Voy a tirar el El libro Vale, no hay actividad de MF Eh, oye ¿Qué hay en el suelo? Tomás Clark Danos una señal Tomás Clark Danos una señal La señal es que me va a pegar un bocán El cojete La puerta La madre que me parió Qué susto me he llevado Ay, está en ese cuarto de baño, eh Vale Vamos a encender Voy a Hay que fotografiar al bicho O sea que Vamos a encender ¿Estás? ¿Dónde estás? Ahí, encendiendo la luz Ya está Ah, vale Vale Correcto Tomás Clark Danos una señal Me voy a tener que meter aquí Dentro, tío No quiero meterme Tomás Clark Danos una señal ¿Nada ha detectado? ¿Cómo que nada ha detectado? Bueno, no puede detectar nada Ay, qué hijo de puta Cerró la puerta He sido yo Me cago en la hostia, tío No me hagas esas mierdas Vale, no hay MF No hay escritura No hay palabra Vamos a traernos la cámara La metemos ahí adentro Y a ver si A ver si pillamos orbes o algo Vale Y me cierra la puerta Y me cierra la puerta el desgraciado ¿Sabes? Hostias A ver Y no había No había huellas allá adentro La de fotos Sí, trétela Porque es el único que Hay que hacerle fotos Al bicho este Lo de huellas la dejo Porque no Voy para allá Madre mía Es que lo voy a poner Desde la misma puerta ¿Sabes? O sea, no quiero saber nada A ver Son habitaciones amplias Yo creo que la cámara Puede cubrir un Bastante Bastante zona La puta madre Que me parió A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Arriba? Sí ¿Qué haces arriba solo, tío? Que hay fantasmas que atacan A la gente sola A ver ¿Has escrito algo? No Quiero poner esta puta mierda Y se me ha caído al suelo Eh Ha escrito, eh ¿Lo ves? Hostia Ya ves que se ha escrito Qué hijo de puta Que le gusta la escritura A ver Quítate de ahí Quítate de ahí Quiero hacer una foto Eh Dame un segundo Que estoy intentando poner La puta cámara Ya está, ya está Ya está Eh, yo no le he dado la luz, eh La foto Es en el cuarto de baño, tío Ya, pero bueno ¡Oh, mamá! ¿Lo has oído? Aquí no veo nada En la cámara, pero bueno Venga, sí Vámonos Espera, tío Vamos a hacer más fotos Tú echa todas las fotos que quieras Yo cubro la puerta Vale Esperamos Que es ahí arriba, eh Que es en el cuarto de baño Y no No deberíamos coger Vale Bajo cero y escritura Sí ¿Qué nos queda con esas opciones? Vamos a ver Y MF De esto De nivel 5, eh Nivel 6, de hecho Vale, pues ya tenemos Bajo cero Vamos a ver Escritura fantasma Interacción Y el agua sucia, tío ¿Demonio o Yurei? Vale, vamos a ver MF nivel 5 El MF, tío Nah No hay orbes No hay orbes No hay en la cámara ¿No has visto? A ver Eh, sí Espérate Agua sucia E interacción Vale Y aquí en esto A ver Interacción Mira, mira, mira La puerta Como la cierra Entonces tiene telequinesis ¿No? Y creo que hay orbes, eh Esa cosita que Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues Es que no hay nada que Un Yurei Un Yurei Un Yurei, ¿no? A ver qué puntos débiles tiene Ya para confirmar Puntos débiles Usar las varillas de un incienso Vale Vale, que eso es una de las cosas que decían Entonces, orbes, escritura fantasma ¿Y qué le has puesto? Bajo cero Yurei Orbes, escritura fantasma y bajo cero Vale, pues ya está Para mí me vale Estamos vivos los dos Sí Ah, bueno Oye, no se nos ha dejado nada allí No hemos dejado nada allí, ¿no? No, la cámara ahora nos la devolverán ¿El libro? El libro lo he cogido yo Ah, qué bueno Mira lo chaval, ahí Qué notitas más guapas nos ha dejado Voy a cerrar la puerta ya, por si acaso Pues ya está Un Yurei No lo hemos podido llegar a fotografiar Pero es que tampoco, ¿sabes? Fantasma era un Yurei Era un Yurei Vamos Buena esa Buena esa Comprar termómetro A ver Termómetro como este ¡Oh, Dios! No me llega, tío Tengo 25 ¿Cuánto tienes tú? 32 Pues píllalo tú Pero compra ahora de verdad un termómetro Nuestra Nuestra linterna Comprar Linterna Ok Añadir linterna Vale, pillo yo sal, por ejemplo Vale Tenemos linterna Cámara de fotos Luz ultravioleta Libro de escritura Vale Vamos a ver Uff Madre mía, qué tensión, ¿eh? Está bien, está bien Vale, ya tengo Ya tengo marcado esto Acuérdate de agregarlos ¿A agregar el qué? Los objetos que compres Están, están Están, están ahí Vale Pues yo ya estoy ready Hostia, qué tensión, macho ¿Verdad? No Ah, vale, que ya estás Joder Ok A ver Encuentra pruebas con un detector EMF Impide que el fantasma ataque usando un crucifijo Limpia la aura usando la parilla de incienso Y descubre el tipo de fantasma Vale Si nos dicen crucifijo Para mí que ya no están dando algo claro, ¿no? Bueno Como mínimo que hay Gato en la gatera Vale ¿Llevas tú el termómetro? Fansí Dicen los fansís Te ven al crucifijo Vale Puede ser, puede ser Vale, llévate Yo me llevaría Para confirmar que es un Vansí Sí EMF Huellas dastilares Y termómetro Vale Píllate el termómetro entonces Y lo en las huellas Y cuando me digas abro Espera Tengo esto Venga, vámonos Charan A ver, vamos mejor preparados, ¿no? Un poco Sí, bueno Poco a poco Menos perdidos Claro, poco a poco le vamos pillando un poco más el hilo Es que Si no de entrada Vale, somos gilipollas ¿Has cogido la llave? Yo no Cada vez estamos mejor preparados Espera que voy corriendo Cada vez estoy mejor preparado Ay Comerme un plátano de estos Que me lo he ganado Por ser tan tonto Dios Bueno, yo me llevo ya la de termómetro puesto Vale Platanete para el pecho Por lo bien que lo hemos hecho Sí, señor Hostia, está ¿Por qué? Ahí, ahí, ahí Vale No viene nada Ya está Pues vamos, para arriba, ¿no? Siempre igual 15 grados Si me matan, pilla el termómetro, ¿eh? Por Dios 15 grados 16 19 Aquí no hay nada 21 Voy mirando huellas también Nada 22 El EMF no capta de momento nada Huellas Nada 22 Cuarto de baño 16 Joder ¿Qué forma de llevar el objeto apretado, eh? ¿Has cerrado tú alguna puerta? No Pues he oído una puerta que se cerraba No sé si a lo mejor ha sido al ir a abrir 16 grados 21 Nada ¿Vas para arriba? No Estoy aquí Ah, tú Detrás Detrás de ti Detrás, detrás Ahí, ¿no? Casi Ahí Vale 17 17 17 17 Huellas Nada Hombre, muchas gracias Escam Scarmorch Muchas gracias por el host Qué guay, tío Me hace mucha ilusión Ole, ahí Que te están hosteando Qué grande Vale La luz la tenemos aquí arriba Vamos a mirar por aquí Por si se que ha subido alguna cosilla Pero no, parece Vale Aquí arriba no había luz, tío Sí, sí Había, sí 17 grados Y Huellas Huellas Nada No había nada Ok Pues nada ¿Y tú? ¿Has visto alguna otra cosa? No Voy con el EMF Y de momento nada Joder, qué raro, tío Termómetro Nada Y tiene que cantar, eh El EMF O sea que No me dejes solo Baja, baja Las escaléricas El EMF Tiene que cantar ¿Por qué? Porque es una de las pruebas Así que Va a tener que cantar Muchas gracias Skarmor Espero que No sé ¿Conoces el ¿Conoces el juego? Estoy en planta baja ya Su puta madre ¿Qué pasa? Que ha apagado No me jodas No me jodas ¿Dónde estás? Abajo ¿Estás en planta baja ya? Sí, sí, sí En planta baja Y en la puerta además Joder Es que esto de corriendo Es una puta broma Oigo huellas ¿Oye huellas? Oigo huellas Y veo Y veo Ah joder Si esto es aquí abajo Espera Bueno, aquí en la puerta Vamos a intentar Decirle algo ¿Cómo se llamaba? A todo esto No me acuerdo Yo tampoco Tío Vamos a verlo A ver, me parto Es que hemos ido Hemos venido sin llave Nos llamamos mucho mejor Hostia, se ha puesto Está a 8, eh La actividad Me parto, tío A ver Sí, sí Nos estamos Cada vez vamos mejor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sin el nombre ¿Cómo se llama? Yo que sé, tío ¿Cómo se llama? ¿A quién me ha venido aquí? Jennifer White ¿A quién me ha venido aquí? Muchas gracias, Skarmor Es por el follow ¿Qué ha sido eso, tío? ¿El qué? Que he oído una voz O ha sido cosa mía Ha sido Ana Ah, vale Joder Que doy muchas voces Ah, vale ¿Qué hora es? Es que no sé ni qué hora es Las 3 Uf, madre mía A lo mejor sí Oye, ¿dónde estás? Hostia, aquí Vale Vamos por arriba y Y apagamos luces O sea, encendemos luces Que diga Jennifer White Jennifer White Hostia, vamos para arriba Le estoy pasando regulero, eh Pero, ¿dónde estás? Abajo ¿Eres tú? No ¿El termómetro? 21 El termómetro este no tiene nada Vale, vamos a subir a darle al... A la luz, tío Huellas, cero Huellas, cero Venga La puta madera, tío Como cruje Llaves Ya ves Por aquí detrás ¿Ya has dado? Sí, ya le he dado Pero si esto está... ¿Estaban encendidas? No... ¿Hay que volver otra vez a encenderlas? Claro, lo acabo de dar yo Al... A 8 grados Pues baja, baja Eh... Que va a estar por aquí Y no va a pillar ahí a rinconar Pero yo creo que está arriba, eh 8 grados otra vez ¿Dónde? 10 10 Aquí, 10 12 13 15 12 ¿Qué tipo de fantasma es, tío? O sea, no hay bajo cero Eh... No hay huellas Y no hay MF tampoco No hay MF Eh... A lo mejor necesitamos la escritura ¿Ya has tocado la escritura? Sí, la llevo Pero... Pero vamos Que lo que está necesitando Es un empujoncito, ¿no? Porque... Venga Pues vamos a la puerta Y le pedimos que se manifieste A ver si... Sí, la verdad Me están diciendo por aquí Que deberíamos hablar por el juego La verdad Pero es que somos un poco principiantes Y... Y cagones, tío Pero sí, deberíamos Para mejorar la inmersión Debería ser así ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¿El qué? Que oído por ahí un ruido Estoy pasando regular Eh... A ver, por aquí Eh, eh, eh Está aquí Está aquí Está aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Hija puta ¿Dónde? Eh... Las luces Se han abierto y... Les he dado yo A las luces aquí Pero no tengo... Mi linterna Mi linterna, tío ¿Qué le pasa? Ha empezado a ser... Como intermitente ¿Pero coño? ¿Cómo puede hacer intermitente Y que no me esté cantando a mí nada Aquí el MF? ¿Qué ha encendido el horno? Ahí va ¿Nos estás preparando la cena o qué? Ahí va, chaval Pero quédate que el horno está a 13 grados Ahí va Me cago en tu putísima madre Vale Vamos a poner esto aquí Ahí va Vámonos fuera Nunca apagues el termómetro Vale Me están dando consejos Vale No es ahí ¿No es ahí? No, dicen que no Eh... Joder, ya ha apagado la luz otra vez Hijo de... A ver Pero vamos a ver Tendremos que ir a por... Tendremos que ir a por otro tipo Otro tipo de pruebas, ¿no? Mira, mira la prueba Mira la prueba ¿Cuál? La prueba es que... Que... Que tiene... Tiene problemas de garganta, tío No da el MF, ¿eh? Y a... Que lo acabo de oír al pavo haciendo... Básicamente Una gargara ¿Y el puto camión? Yo que sé, tío, pero... Pero... Le damos la vuelta a la casa, ¿eh? Le damos la vuelta a la casa por aquí, no hay problema Seguro Vamos, lo que tengo seguro es que no voy a pasar por el sitio Donde están haciendo ahí el anuncio de Vitalden Mira, por aquí, por aquí, por aquí Ya está Vamos, eso ya te digo ya a ti Que no paso otra vez por ahí Ni de coña Vale, habrá que poner una cámara o algo por allí Y... Echar fotos Y... Y cagarme los pantalones Pero vamos que... Vamos, no me jodas, tío Que se ha puesto ahí... A hacer gargaras, el puto bicho Como mola Vale, eh... El EMF este no vale ni pa' cagar Me llevo el otro A ver si me habla Llévate... Llévate la... Esta Lo de las huellas me la voy a dejar El termómetro lo dejo por... ¿Qué me llevo? La cámara de vídeo Para ver si pillamos unos orbes o algo ¿Y esto? ¿Esto ya lo has usado tú? ¿El qué? ¿Lo del EMF este? Sí, ese lo he llevado todo el rato en la mano Y vamos, que he llegado hasta el punto de que Estaba al lado mío Diciéndome Y no cantaba nada en la mierda esa, ¿sabes? Venga, vamos O sea, a lo mejor lo que necesito es un poquito de ayuda Que se le ha atragantado un hueso Sí, todo Joder, yo que sé Pues la maniobra de Henley se la vas a hacer tú, ¿sabes? ¿Dónde vas? Por... Al mismo sitio A meterme por allí por la parte de atrás Porque es por donde sé que está Vale Vamos, no entro y me recorro ya ahora hasta la casa oscuras Para ver si soy capaz de llegar al punto ese allí al final Ni de coña O sea, pero ni de coña Tiene que estar ahí Ah, mira, me están diciendo Escarmorts Que cuanto más tiempo pasa La partida más agresivo es Vale O más toca pelotas O más hincha pelotas Bueno, venga ¿Cómo se llamaba? ¿Jennifer White era? No ¿Jennifer? ¿No? ¿No era Jennifer? No me acuerdo No sé, tío Pero vamos, que ya está Esta sala ¿Qué pasa? He echado ya una foto desde lejos Como un puto... Voy a dejar la cámara de... Sí, sí, te apoya donde quieras Aquí temperatura baja Seis grados Jennifer White ¿Estás ahí? Ah, mira Se llama Jennifer White Jennifer White ¿Estás ahí? Ha apagado el horno, por cierto Me acaba de hablar Eh, loco Voy a ver Cuatro grados Tres grados Voy a poner aquí la cámara de vídeo ¿Vale? Jennifer White Nada he detectado ¿Cómo que nada he detectado? Me acabo en tu putísima madre Yo te aguanto la puerta, eh Tío, tío Vamos a ver ¿Dónde está esto? Aquí Mira, mira Hay una con interacción Las dos fotos que he echado Hay una con interacción Es ahí al fondo, tío Sí, sí, sí Es ahí Donde el horno Eh, yo quería ver Me quería acercar a la furgoneta Sí, sí Pues ya Jennifer White ¿Estás ahí? Nada he detectado Se va a acercar tu puta madre Vamos a... Vamos a mirar A ver si hay orbes O algo en eso Vamos Madre mía El ojete como las tuercas De un submarino Lo tengo Sí Y a mí Que me ha sonado Un sonido de estos De alerta Joder, pues antes Como ha llegado Haru Que ha cogido Lada voy a seguir Y a poco más Y se me para el pecho Madre mía Que me ha pegado Un vuelco el pechete Que he dicho No Oye, esto A medida que subes de nivel Vas corriendo más No, que va, que va El nivel de velocidad De mierda Es Es el El normal aquí A ver Uf Mira, mira, mira Oye, pero Pero se ha encendido La madre que te parió No se ha encendido la cámara Ah, que hay que encenderla Claro De novato Vámonos De puta madre Vale Tenemos que decir Danos una señal Está diciendo Oscar Morse Vale Vamos a pedírsela Si, como me de la señal Muy fuerte Me cago encima Sabes O sea Vamos a decirle Que nos hace una señal Flojito Lo que pasa es que la temperatura Baja A tres grados Pero no Es por debajo de cero O sea Que está como en la temperatura Ahora en ciudad real ¿No? Voy a Voy a ir a saco Tío Voy a ir a saco Y a tomar por culo Tío Hasta las pelotas De a este fantasma ¿Qué te vas a meter Hasta el fondo? Si Hasta el fondo Pero como un puto loco Como un puto loco Se está la polla Ya de pasar bien Voy detrás de ti Tío Yo que sé Por lo menos capturo tu muerte Si Dale ahí al botón ¿Se ha puesto en verde ya o qué? Venga Hasta luego Mira, mira, mira Que hijo de puta ¿Ves lo que está haciendo con las luces? ¿Ves lo que está haciendo? Si, si, si ¿Sabes lo que ha hecho con la puerta? ¿Te imaginas lo que ha hecho con la puerta? ¿Verdad? No, no, no No me lo imagino Pero bueno Esta la puede llegar El fantasma Bueno, yo Yo he echado a andar O sea Si, ya te veo cabrón Oigo pasos Oh, oh, oh Oh, oh Que viene, que viene Que viene, que viene Si, si Que, que, que No sé si le he echado la foto No sé si se le he echado Ay, 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 ay Mira a ver si se abre Mira a ver si Oh, que viene arrastrándose Por el puto suelo Ábreme Ya está, ya está Coño Se está abierta Vámonos Vámonos Pero, pero Joder, chaval No, no, es que cuando Aparece El fantasma cierra todo Cierra las puertas Joder, el ojete Como se me ha puesto Socio Jennifer Fer, hija de puta Aprende a caminar A dos patas Y peínate ¿Tienes algo en la cámara? Que va, tío Yo la he visto Pero en la foto que he echado No sale nada, tío Sale en blanco Eh, sí, sí, sí Necesitamos Es que es la primera partida Es que es la primera partida Scarmorch Que hace aquí, chamos Es la primera Y yo no he visto nada del juego antes Porque me daba miedo Así que Toda ayuda es bienvenida, tío Estamos más perdidos que Buah Pero, y lo bien que me lo estoy pasando Eso no está apagado, eh Eso no está apagado El ratito El ratito está guay El ratito está guay Pero que esos Dos metritos Hasta que llegue a la cama Esta noche Cuando se me apague la luz Me lo voy a hacer más rápido Que de costumbre Vaya A ver Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No hemos conseguido nada, tío Nada Nada O sea, es que no tenemos nada El bicho este Es una interacción de mierda Ahora, espérate A ver Luego Modo discoteca El tío Empezaba A mover las luces Así Papá Papá Sí, pero que Que donde hemos puesto la cámara Ahí no hay ni Dios Como no se ha quedado Vale ¿Vaya dastilares? No Ni orbes Ni Ni nada, tío O sea, que ni ha escrito Ni, yo que sé ¿Qué le pasa? Y la cámara Ya no vale para nada Si la cámara Vale, toma por culo Ya está ¿Dónde vas? Eh, no Que he dejado ahí La cámara Pues no tenemos ni idea Dice, vale Cuando aparpadee las luces Y no para Significa que está En modo ataque Vale Me dice Scar Wars Yo tengo que pillar La señal EMF Esta De la mierda Esta Pero ¿Dónde vas tú solo? Pacho, voy todo loco Voy todo loco, eh Vamos a pensar un momento Vamos a pensar Que le voy a pegar yo ahora Con las luces, ¿sabes? O sea ¿Qué coño es eso De pegarme flasazos a mí? Ahora se lo voy a pegar yo Huellas no hay, vale Entonces Si no hay huellas Ni hay temperatura bajo cero Sí Ya Dice que si nos pudiese hablar Sería más fácil A ver Si no hay huellas Ni orbes Eh El EMF Por encima de 5, ¿no? ¡Oh! Vale Se me acaba de caer el pastelillo, eh ¿Has entrado en la casa? No Que has sido tú solo Pero ¿Dónde estás? ¿En la furgoneta? Ah, estás en la furgoneta Si algo ha tirado detrás de mí, tío Y me ha pegado un No sé qué el pecho Entonces ¿Mude objetos? Pues Te diría que sí, ¿sabes? Pero Voy a llamarla desde la puerta, tío A ver si viene Sí Vale, vale, vale Escritura fantasma tampoco tiene No lo sé El cuaderno lo hemos dejado por ahí Y en la toma por culo O sea Ponte ahora a buscar el cuaderno Es que no coincide con ninguno, eh Entonces ¿Qué? ¿Jesucristo? Porque por los pelos podía serlo Desde la puerta no funciona Me dicen No, sí A ver Desde la puerta me refiero Me meteré un poquito dentro Jennifer White ¿Estás ahí? Ya que huevos, tío Venga, voy para allá Jennifer White Danos una señal Voy para allá Jennifer, hija de puta ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Ya no están en el lugar Correcto No, es por detrás de la casa Pero... Sí, sí Huellas no hay, tío Vale Vamos a la parte de atrás de la casa Vamos para allá Ah, que nos hemos salido de la casa O sea, era esto Pues entonces es aquí ¿Es aquí? No, no, no No es aquí Tiene que ser por este lado, tío Si era la parte de atrás completa de la casa No es ese Ah, vale Es más allá Tiene que ser por aquí Vale Ah, no Está en la parte delantera, tío Claro Sí, sí Era aquí detrás ¿Era allí? Sí Se me ha antojado muy corto el camino, tío Como si hubiera corrido Y realmente el personaje corriera Sí Sí, sí Bueno, venga, vamos Porque el personaje lleva una velocidad Que si lo hubieran puesto Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué me cuentas? Madre mía, cómo estamos Vale Pues la prueba ya la tenemos Esto era lo que necesitábamos ¿Qué prueba? La de LMF Para que nos den pasta Jennifer, hija de puta Sé que estás ahí Jennifer White Esta no es una señal Tienes que decir A ver, espérate un segundo Ya ves cómo está esto, eh ¿Dónde te salió el ente? Jennifer White ¿Estás ahí? Nada, he detectado ¿Dónde te salió el ente? Vamos a la habitación Vamos a la habitación de lente Yo ya aquí no entro, tío ¿Dónde vas? Venga, va, vamos Venga ¿Dónde vas? ¿Dónde te salió? ¿Te salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Por aquí, por aquí, caminando O no sé qué mierdas? Sí, sí, sí Cinco grados La llamo, oí eso La cabreo un poco Sí, llámala, llámala Llámala, tío Y ya está ahí Si nos mata, nos ha matado Jennifer Me cago en tu puta madre Que ya ha cerrado la puerta, eh Que ya la ha cerrado Que ya ha cerrado la puerta Vámonos Vale, pues Acero, por lo menos Se me acaba de caer el palomino Vamos para arriba Ok 3 grados, 4 grados Ey, ey La puerta, la puerta, la puerta Que se abre, que se abre Venga, hasta luego Mira que bien, tío Nos ha dejado salir hasta la furgoneta Venga Arreando de aquí Nos ha dicho Nos ha dicho Iros de aquí ya Iros de aquí Que os voy a reventar Par de gilipollas Y cambiar Y cambiar Y cambiar Hostia, la actividad Dale fuerte, ¿sabes? Vale, MF nivel 5 La spirit box Ni puto caso Yo que sé, tío No sé qué coña Sí, ya está ¿Qué te dicen por ahí? Dice Eso que pasa del modo ataque Que el MF se altere Y llegue al nivel 5 Por donde estés Y no cuenta Bueno, si estás tú también En el chat, ¿no? No Ah, yo pensaba que estabas ahí De espectador No, no Espérate No, tengo puesto el mío Porque si no No me entero yo tampoco A ver qué es lo que te han puesto aquí Hostia, no No sé qué es lo que te han querido decir Esperamos El resumen es Es que, amor Explícate Sí Danos una señal Manifiestate, tío Pero mira cómo está Que está dentro de casa Está todo encabronado El puto bicho Que está a nivel 10 ¿Qué dices? Ya no entro más, ¿eh? Venga, pagámonos, tío Pámonos de aquí Que estoy ya Al 1% de cordura, tío Venga, hagámonos O sea Que es que Estoy cercano al puto reno vegetal Voy a decir que es un ente, tío Que es complicado Voy a decir que es un ente Era una sombra, tío Uy Una puta sombra Yo qué sé Uy Voy a comprar cosas Sí, vamos a comprar Sí, vamos a comprar Alguna historia, tío Tengo 30 Puedo comprar El crucifijo, tío El crucifijo Sí Y la sal Vale Que no sé La sal tampoco nos ayuda mucho No, la sal la he puesto yo La sal la he puesto yo Ya, pero Lo que necesitamos son cosas Que nos den pistas La sal realmente Es como una misión extra Pero vamos La sal La sal la he metido Voy a Voy a ahorrar Para pillar un spirit box ¿Sabes? Bueno, sí Tenemos uno Pero vamos Como quieras Ah, tenemos uno El spirit box Es con lo que le hablo yo Al bicho Cuando pongo lo de la radio Bueno, yo ya estoy Vale Prepare Vamos para adentro Joder, hermana Qué duro es esto Desde el cazafantasmas Lo que necesitas Es amor Lo que le voy a decir Al bicho La próxima vez que lo vea A ver qué hice Vale Detector EMF La vela Joder Y las varillas Que no tenemos Kenneth Taylor Kenneth Taylor Vale Vale Y esto Pues nada Vamos con todo Oh, Rhea No tenemos termómetro, tú ¿O lo has cogido tú ya? Eh... A ver No Lo tenía encima Lo llevaba encima Pues no hay termómetro No lo has añadido Igual no lo he añadido Voy a Espera que me pregunto Tu Twitch El Twitch Bueno, te lo escribo aquí Master of the Minions Se llama Hostias pilotes Vale Aquí Encima del Del monitor Sale el temporizador Una vez que abramos la puerta Tenemos cinco minutos En los que el bicho No nos hace nada En principio Ah, de puta madre Pero lo podemos detectar En principio creo que sí Vale Solamente se va a comunicar Con las personas Que estén solas Abro puerta Espera que pillo linterna Pillo huellas Y pillo... Ey Muchas gracias por seguirme Pillo... Bienvenido al rincón Escarmorx Pillo... Lo de la radio Venga, vámonos El crucifijo en principio Para las misiones En las que... Vale, vamos para adentro Este es el pisete Este... Sí Creo que... Lo conocemos ya No, vamos para adentro En este creo que es en el único En el que hemos encontrado Lo que era Kenneth Taylor Danos una señal Joder, empieza fuerte tú, eh Sí Tienes que estar a solas Para que te responda Que es timidillo Vale, venga, vete Oh, me voy yo Me voy yo Me voy yo Métete Métete por ahí Por el fondo Voy yo a localizar cosas Por aquí Kenneth Taylor Danos una señal Kenneth Taylor Danos una señal Kenneth Taylor Danos una señal Vale, de momento No tengo nada Aquí abajo De MF Kenneth Taylor Danos una señal ¿Estás abajo? Sí Oh, Dios Kenneth Taylor Danos una señal Vale, eh Kenneth Taylor Danos una señal Ah, abajo, abajo ¿Qué huevos tienes? Sí Me acabo de meter aquí En lo de las luces, tío Pero que no veo yo Kenneth Taylor Danos una señal Vale Pues aquí abajo No parece que haya nada Uf, qué miedo Deja de dormir al espíritu Eso es lo que quisiera yo, tío Kenneth Taylor Danos una señal Sobre todo Que luego después Él me deje dormir a mí Porque ya te digo Que papá Va a tener el ojete Apretado esta noche Pero bien Vale, vamos a mirar Por aquí arriba Voy a abrir puertas Y todo esto A ver ¿Dónde está la luz De esta habitación? Hola, buenas tardes Oh, Dios Es un gamer ¿Cómo? Es un gamer Uno de los críos ¿Qué dices? Sí, tío Oh, mamá Vale Me acaba de salir Aquí arriba Cosa Ah, vale Los que viven aquí Sí Acaba de Acaba de pegarme Un cantazo Kenneth Taylor Danos una señal La señal es que Ya nos ha apagado las luces Voy a encender La luciérnaga A lo mejor Están pasados Cinco minutos Es en la habitación Del Ese Yo anoche Cuando esto Se jodió la bombilla De mi habitación Dios Ya ves No jodas De hacerte caquita A tope, eh Que empezó a parpadear Justo anoche No jodas Madre mía Madre mía Tuviste que chorrear mierda Pero a los cuatro costados Hay clip Madre mía No, no Si es arriba Si es en Es en la habitación del gamer Huellas No hay huellas Pues vamos a la habitación del gamer A ver Es aquí arriba La habitación del gamer Pero ya Voy a encender la luz A ver Que le encendió la luz Es otaku, tío Fijo Que si traigo una ¿Dónde está la habitación? Esa está aquí azul Sí La azulita Vale Esto está puesto Tú cierra la puerta Sabes cuando Salte Salte Que voy a ver Si me da una señal Sí Cérrate ahí dentro Que verás Verás que risas Kenneth Taylor Danos una señal Espera Te cierro tío Para que sea más íntimo Puta Kenneth Taylor Danos una señal Que no hay nada Ahí me ha salido antes El FM este MF M de su puta madre tío El de la radio De hecho Me ha dado la Encuentra pruebas Con un detector MF Me ha dado El tema Me voy Me voy cagando Hostias de aquí ¿Qué ha pasado? Está arriba ¿Verdad? Ves te lo he dicho yo Que estaba arriba Vente Vale En la furgoneta Viendo la habitación Vaya un valiente Espérate Voy contigo No Le he puesto aquí En la habitación Le he puesto La cámara Pero no veo yo Que pase nada aquí Hay clip Has hecho un clip Sí De anoche De De lo de ¿Ves algo? No No pero Voy otra vez A ver Esperate Esto de las señales Voy a pedirle Que me firme Un autógrafo Ah vale Tío Llévatelo Para allá Yo voy a echarle fotos Ahí arriba También A ver Cosa de conectar Es que yo Es que no has ido ahí Kenneth ¿Cómo va la partida del LOL? ¿Y dónde? Ha sido más Por aquí O sea ¿Iba a entrar En esta habitación De aquí? Kenneth Taylor Danos Una señal Tú ves algo Con el termómetro Que no lo hemos dejado Que no hay termómetro Tío Voy a dejar el libro aquí ¿Vale? A ver si escribe Vale Ha encendido el ordenador Tío Este se está preparando Para echar un ranked ¿Eh? Que guay ¿no? Ya ves Tío Que te digo yo Que gamer Mira, 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 mira Qué cabrón ¿Eh? ¿Has visto el nombre Del ordenador? ¿Qué pone? Ah, es verdad Ah, ah, ah Ah, ah Oye, ¿has visto algo? Que sí, que sí, que sí Que lo he visto yo también Venga, vámonos Vámonos para atrás Hostia puta Que no le ha gustado Tío Run, run, run Joder Hostia puta Hostia puta Ha dicho No me toques el ordenador Que quete rajo Uy, va, chaval Que se estaba preparando Para la partida del LOL Y no le ha gustado Que... No le ha gustado el tema, ¿eh? A ver Pues, joder No se ve nada ahí No hay ordenes Uff Madre mía Se me ha puesto el objeto Pero apretado, apretado Dios Qué susto me ha pegado El hijo de puta Nada Ni cámara La cámara ¿Dónde? ¿Dónde le ha dejado el...? Si se esconden en el armario Están a salvo Si no lo... Ah, sí O sea que Si nos metemos en el armario Es que, amor Eres un crack Buah, ya ves Que nos vamos a meter ahí adentro Pero como... Como dos pussies Pero no te quiero decir cómo A ver ¿Dónde estás? Entrando a la habitación del otaku Otra vez Voy a dejarle encima de la cama esto Por si acaso le apetece... Toma, chaval Cuéntame tus cosas Espera, espera ¿Hay escritura? ¿Hay escritura? No lo sé Le he dejado la... Sabes que tampoco quiero ya apretarle Pero... Pero escúchame ¿Por qué tiras esto? Ah, para que escriba, tío No, no, no Que has tirado el detector de EPF Ah, sí Eso también Porque no podía coger cosa A ver... Vale Es nivel 79 Es nivel 79 el escarbón Joder, que grande, tío Madre mía Que no lo puedo coger Ay, que en la última actualización Ya abren los armarios Que me estás contando O sea, son... Son... Son putos Pues los cierreactores Ahora, o qué No puedo cogerlo, eh Vale Ya... Espérate Que me meto dentro de tu ser Tampoco puedes Ahí se ha quedado Se ha quedado de por vida, tío Joder A ver Se ha escrito algo, tío No No se ha escrito nada, eh Ahora, joder Que pasa que estos dos Son unos tramposos Si hablan por Discord En vez de tener el audio abierto Tío, que... 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 Que lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando mal En la próxima lo hacemos Hablar por texto de Discord Los espíritus 2 Son más tranquilos ¿En serio? ¿Cómo? Claro, que supuestamente Como... Como no nos... Están oyendo hablar No se ponen nerviosos Ay, tío Que no te quiero dejar Esto demasiado cerca, eh A ver ahí Cuéntame... Cuéntame... Escríbete algo Vámonos Está la luz, tío Sí, está la luz Llevas el EMS No Ah, sí Subo Yo qué sé Ah, porque te obliga A jugar más callado Claro, claro Y estamos nosotros aquí Hablando como dos putos desgraciados Espera, espera, espera ¿Cómo, cómo? Que te obliga a jugar más callado ¿Por qué? Claro, porque si te oye el bicho Como... Como... Tenemos que hablar por el juego Al tener que hablar por el juego Tienes que estar dándole A hablar normal O hablar por la radio Es decir Hola, te hablo por la radio Cambio ¿Vale? Vale, vamos a silenciar Vamos a silenciar Me voy a mutar en el Discord ¿Vale? Vamos a hacerlo así Vamos a probar así Venga, venga Di que sí, coño Vamos a hacerlo bien Vale, entonces ahora Si yo quiero hablar con él ¿Te oyes? Te oigo No te hablo por la radio Que estoy al lado tuyo ¿Sabes? Te oigo Voy a entrar a la habitación A ver Si ha escrito algo Mi primo Prueba negativa Le acabo de echar un fotón No entres, no entres, no entres Ya me ha matado Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta El bicho Qué foto le he echado eso Tío, qué foto le he echado No habéis visto una foto Igual en vuestra vida Mira qué foto, chaval Le ves y te tienes que callar Claro, porque al hablar por el juego Te encuentras Joder, chaval Claro, ahora mismo no me oyes Una mierda, entiendo Como me oigas tú a mí Te vas a cagar Porque estoy muerto Me cago en su reputísima madre Cómo me ha pillado, tío Claro, yo le he dicho a este Digo, digo Cuidado, ¿sabes? Que está aquí mi primo en lumbreras Era un otaku, tío Estaba aquí con el ordenador Estaba preparándose para la partida Del loli, claro Seguro que le raguearon Y se ha muerto Con toda su rabia, ¿sabes? Se encontró con que había un Una FK en su equipo Y así pasa, tío Claro Que se ha muerto con hincha Hacia todo el mundo Si es que es normal, claro Si es que no puede salir Nada bueno de jugar al LOL O tener un fantasma Para apagar una vela Pero para qué coño Quieres que te apague Madre mía, el rojo Cómo ha apagado Cómo ha apagado Lo que viene siendo el coche Hola ¿Se puede jugar para enseñarles un poco? Claro que sí, tío Oscar mod 37 seguro Dime, dime ¿Era un Banshee o qué era? Yo qué sé Si yo no he puesto nada Yo he puesto muerte ¿Estáis en Discord? Sí Sí, sí Ahora mismo sí Voy a comprar un puto termómetro Sí, sí Compré uno ¿Y qué más? ¿Qué más? Sensor de movimiento 100 pavos Tengo 67 No sé si ahorrar A ver Sensor de luz Infrarroja Espera Pásate Elro Pásate al Al de Nanito Voz ¿Y cuál es ese? En el En el Discord mío ¿Vale? El canal que pone Nanito Voz Voy Vale Ey Hola Buenas Uf, a bajar volúmenes aquí del OTC Que está a tope, ¿no? Hola Yo sí El que le está ayudando A jugar a ustedes Vale Perfecto Pues que se venga, ¿no? A nosotros Sí, sí He agregado a Gato Y se viene también a Skermot Ya, pues eso ¿Me dejas ver el código de la sala? Sí Un segundito Ahí está 1-9-7-2-7-3 A ver, espérate No, no Pero yo no juego Yo pasaba solo a saludar Ah, qué hijo de puta Yo pensaba que te ibas a venir Sí, no, escucha Yo no juego más a esto, ¿eh? Venga, coño Vente para acá Anda, no me seas mierda Tú no sabes lo que es estar en la partida Y que empiece a temblar la luz de la habitación Y que se apague y se encienda Que está grabado, ¿eh? Eh, pero que te ha cambiado hasta la voz, tío ¿Qué te ha pasado? Sí, sí, sí Escúchame, Gatulo ¿La temperatura bajo o bajo cero? Eh, no En la habitación no La de sus cojones, sí Ya te lo digo yo No era un espectro, tío No bajo o bajo cero Que métete, puto No, no Métete Una solo Una solo y me voy a la cama, ¿eh? Venga, venga, venga Sí, yo creo que es muy tarde ya, tío Sí, sí Yo creo que vamos a echar una solo Y nos vamos a ir todos, ¿sí? Espera, que estoy en la otra cuenta Espera, que he cambiado cuenta Y aquí son las cuatro ya, tío Casi Ya voy de... Ahí estoy Vale Ahí te... Joder, nivel 73 No está mal Tenemos buen nivel Una pregunta ¿El nivel para qué vale? El nivel es simplemente un logro O sea Sabemos cosas, nada más Vale, vale, vale Voy otra vez a la de Grafton, tío Como un campeón ¡Adiós! Pero bueno, ¿cuántas cosas llevas? Cámara montada en la cabeza Libre de escritura Eso que cuando mueres ¿Pierdes todas esas cosas o qué? Eh, sí Literalmente pierdes todo Pero le puedes... Pero si le echas una foto al cadáver Recuperas dinero Porque se lo pasas al seguro Exacto Tienes que echar una foto a tu compañero Cuando palma Para que el seguro te pague los gastos De lo que llevaba el tío encima Joder, chaval Mira, qué bueno Vale, vale, vale O sea que hay que guardar siempre una fotico Por si acaso Venga, gato, entra Estoy, espera, que estoy abriendo el Steam y tú Qué bueno eso, tío O sea que siempre hay que guardarse una... Hay que siempre hay que guardarse una cámara Una foto Una foto Una cámara, una foto Topioda Esto lo que... Es en... En 3D de esto de los cojones, tío Ah, sí, sí Con el VR, tío En el VR, eso Yo no tengo Yo ni de puta coña juego el VR Buah, ya ves tú No, yo lo tengo Luego yo esto en VR Y me pego una hostia contra la pared Intentando huir No, literalmente ¿Cuál es el código? ¿Dónde lo habéis pasado? 197273 Literalmente es Para darse un paro cardíaco En el juego Vamos O sea, llevo 1, 9, 7 2, 7, 3 Y aparte que al... Men que le di hijos Eh... Dije, a ver A ver quién sale Que tenga cámara Y salió de los primeros Hostia, qué grande, tío Literal, sí Qué grande, chaval Vale, pues... Falta... Yo, ¿le da? El rostro Ya está Venga, para adentro Uff Pantalla de 4 Vale, va a estar en... Va, ahora Nos muteamos aquí ya, ¿no? Eh... Vale Vale, empieza lo bueno Pero el audio y todo Mutearos todo Eh... Porque no hay ningún objeto En la bandeja esta Chicos, ¿por qué no hay objetos En la bandeja? Porque le falta uno Que entra ahora María Harris, así se llama María un pajote ¿Habéis cogido ya sal, verdad? ¿Habéis cogido sal? No, no No he cogido sal Vale, la llevo yo, la llevo yo Vale, este fantasma se comunica con... ¿Se comunica con? ¿Todos cojan una... ¿Con todos? Game pro O camarita de la cabeza Como le digan a ustedes El negro y el peleadojo Tenéis que coger esto Tenéis que coger la cámara de la cabeza Vale, como estamos en un nivel super bajo Tenemos cinco minutos Para encontrar el lugar donde se encuentra el fantasma Cuando pasen esos cinco minutos Ya no va a empezar a atacar totalmente Ya no va a estar ahí Nacho Nacho y compañero Aló, aló, aló Así Esta pared Tenéis que coger la cámara de la cabeza ¿Qué pasa? Hecho Ahí, ahí Va, sigue Vale, los desafíos de... Por lo menos de hacer esto Es descubrir el tipo de fantasma Que eso lo tenemos que saber A ser Obtener Una Fantasma Para Un fantasma Para que apague la vela No tengo vela Hay una vela Hay una vela El detector En el ¿Quien va a poner una vela? Pero en el encendedor El encendedor Ya no tenemos Vale Impide que un fantasma Ataque usando el crucifijo Vale Este es un punto importante Que tengo que hacer un stop Me alegro que te guste El crucifijo El crucifijo Simplemente te puede parar Ahora mismo no me oye en ellos Es random O sea, no siempre te va a parar el ataque No solo te lo paras Si aparece Si aparece En tres metros Alrededor al crucifijo Exacto Y se va Ya no es como antes Que Tú antes Lo lanzabas Y ya se te rompió Ahora es Por trozo Exacto Pero solo cuando ataca Exacto Así que Como se dice Los caballeros Vamos a atacar ¿Quién tiene El termómetro? Yo llevo uno ¿Lo llevas tú? Pues venga A verle dando Una vez que se abre La puerta De la casa principal Empieza todo El apurador ¿No le quiso? El apurador ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza tienes? 20 ¿Chicos me oye? Sí 14 grados aquí arriba Muñeco huevo Muñeco huevo ¿Qué significa el muñeco? Pues que en esta casa hacían cosas de brokería etc Y hay un hueso acá donde está el muñeco huevo Se me oye por la radio ¿Está bien? Afirmativo sí Madre mía el ojete como lo llevo 12 grados aquí arriba ¿Quién tiene el MF? Yo lo llevo Aquí hay 8 8, 10 Puede ser en este pasillo porque hay temperatura de nuevo ¿Bien? Vale, lo pongo aquí entonces Sí Vale, pone el MF encima del cuaderno Poner el MF aquí Ahí está Déjalo aquí, vámonos Ahora, poner una... ¿Alguien lleva cámara de vídeo? No ¿Tenéis cámara de vídeo? ¿Tenéis cámara de vídeo? Este chico que estoy mirando ahora El pelirrojo Vale, tu colega Nacho ¿Cómo te llamas? Alfonso Elro Alfonso Tienes que poner la cámara mirando para allá Tienes que poner la cámara mirando para allá Espera, espera Espera, espera Ufff ¿Dónde es aquí? Ya ando para allá ¿Se ha encendido? ¿Está grabando? Sí Yo no oigo, Alfonso Chico, que no hay luz Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ufff, vale Ya está Apaga la cámara Voy, voy yo, voy yo Tranquilo Ahora es el momento en el que lo vemos morir Por ahí se ha apagado una luz Conforme suben las escaleras a la habitación de la izquierda Para ir Está apagando la luz Está apagando y está encendiendo Vale, ya está la cámara Pues está encendida Vámonos de aquí Vamos a ver si sale alguna ¿Qué huella? Vale, tenemos huellas María Jarris María Jarris No te entengo Escritora para todos los chicos Vale, de pistas tenemos que reaccionar a la sal, ¿vale? Vamos a ver si hay orbes o no Vamos a ver si hay orbes o no ¿Se ven en la cámara dejándolas solo? No, no hay orbes Pues va a haber que calentarle El DMF está muy tranquilo Vale, ahí está Hay que calentarle ¿Tienes para calentarlo? Sí Es entrar a la casa y decirle que no le tienes miedo En verdad es decirle su nombre ¿Cuál es el nombre? El nombre El que tenga la linterna María Jarris María Jarris María Jarris María Jarris, no te tengo miedo Al revés y al derecho O sea, para adelante y para atrás Hay que revisar las puertas No te tengo miedo Danos una señal Danos una señal Danos una señal Como aparezca la chica y no te una señal de verdad Danos una señal Cuatro grados en esta puerta Danos una señal Acaba de subir Danos una señal Danos una señal María Jarris 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 Porque está empezando a aparecer Este un capítulo del cuarto milenio María Jarris Danos una señal Vale, tenemos escritura Escrito, vale, pues pista Danos una señal Danos una señal Danos una señal Uf, 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 uf Vale, ¿lo cerraste foto? No La he visto Pero no me ha dado tiempo a sacarla Va con una hoz ¿Quién tiene la linterna ultravioleta? ¿Quién tiene la base, por favor? Aquí Te ha dejado la escalera No te tengo miedo Danos una señal Hostia puta Danos una señal ¿Cómo se me está poniendo el objeto? Hay que ponerlo justo, hijo María Jarris Asoma el pescuezo ¿Dónde apareció? Aquí, justo en la escalera Uf Danos una señal No te tengo miedo Madre mía, como digo María de aparecer Se me va a caer todo el palomino A ver Me apareció de nuevo Te reís la puta de la calle, hombre Por el amor de Dios Es una señora mayor, eh Ha bajado por la escalera Sí, ha pisado ya Todas las veces por aquí Ya ha pisado María, la de la seta fría Danos una señal María, un pajote Con tu primera de cuenta Es una señora mayor Les dejo el split box Aquí María Jarris Danos una señal ¿Tú te crees todo el puto rato que llevamos aquí dando vueltas y no aparece la señora? Danos una señal Tiene que estar aquí arriba Supuestamente Pero Apague la luz De la espera María Jarris Danos una señal No te tengo miedo Pero no se ha salido tímida, ¿no? Porque ahora no sale para nada Es que a lo mejor es una sombra Es un espectro Un espectro Pero no estoy seguro ¿Qué? ¿Vota algo? Una taza Está aquí Muéstrate Ha movido Ha movido el bote, eh Ha movido el bote Tiene poderes para mover objetos Sí, ya lo vi en Puebla, director Ha parado otra vez Eh, chicos ¿Cómo las tres pistas, ya o no? No, no, no Eh, puede ser uno Aquí viene Hostia, la esquivó Me ha cogido Te he echado una foto por la posteridad, Alfonso Ay, Dios A ver si lo hemos pillado A ver si ha habido suerte Vale Eh, yo creo que tiene una foto del cuerpo Lo tengo yo Tengo fantasma Tengo la interacción Y tengo el cadáver ¿Has echado las fotos? Sí Le he echado fotos tanto al fantasma La interacción Como al cadáver Vale ¿Qué pistas tenemos entonces? Tenemos la escritura fantasma El EMF nivel 5 ¿Por qué ha pitado? ¿Cuál es la otra? Tiene que ser Orpes Para que sea una sombra Porque es tímido Se nos No se va a atacar siempre Ha movido objetos ¿Eso era pista o no? Eh, sí Ya que es muy tímido Puntos débiles Una sombra no atacará Si hay varios jugadores Que se encuentran juntos Se necesita nivel EMF nivel 5 Orpes Y escrituras fantasma Pero no hay Orpes Ah, no es el que se llama Coloca la cámara Sí, porque tengo dos cámaras Y ya no estamos puntando En el lugar correcto Voy a cambiar la cámara De lado Aunque no me hagan Ni puta gracia En subir otra vez Pola aquí Al lado del teléfono Acá Su puta madre Sale mamón Venga, vamos Venga, va Hostia, que puto susto Hostia, que puto susto Muy buena, Manuto Hostia, que puto susto No me digas que te cagaste Tío, que me ha pasado La vieja por delante de mí Bajando las escaleras Sí, lo vi Lo vi en vivo Y en directo Eh La cámara le sacaron Todas las fotos A las dos cámaras Eh No le he sacado foto Al cadáver de De este hombre Hostia, estaba arriba, ¿no? Eh, sí Morió arriba Hay que ir a sacarla Lleva la cruz Tranquilo Vale, vámonos Vale, ha estado marcando Ha estado marcando las personas Así que puede ser un revenant Vale, pues nada Le tiramos al revenant Y ya está No, es que me quiero asegurar Me quiero asegurar Me quiero asegurar Uff, madre mía Tenemos el cadáver Tenemos las pisadas Madre mía Aquí, qué hermosa salió La vieja La madre Que la parió Uff Tenemos otro cadáver Si llegásemos A encontrar Tan solo Una huella Dactilar Huella digital La haríamos Sabremos Lo que es Necesitamos eso ¿Y quién tiene eso? Porque el reverend Tiene MF nivel 5 Huella dactilares Y escritora fantasma Sí, pero el problema es ¿Dónde está la linterna? Que no Que no tenemos Linterna de huellas Lo estoy usando yo Mírame Ah, vale Pues nada Tírale por delante Maestro Vamos Vamos los dos Hostia, David Qué guapa Está quedando Como dijo México Vale Vale Cortáralo Así que Ojo Hostia Si no hemos hecho Nada más que entrar Copón Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo putísimamente detrás Madre mía Que me pilla Que me pilla Que me pilla Que me pilla ¿Qué tal? ¿Y un nabo? Venga Venga Que te vayas Que te pides ¿Vivo? Vivo Voy con el culo apretado Voy con el culo apretado Dios Le cerro la puerta En toda la cara O sea Y pasa como de comer Mierda No quería fiestas Si ves que no hay huellas Es que no hay Yo aquí No sé O sea ¿Cómo se llama la señora? No hay nada No hay nada No hay nada ¿Cómo se la resiste? Joder Si me sale Un alerta ahora mismo En el directo Me giño Pero por la pata abajo Vale Ven Tómate una pastilla Ah que te puedes tomar También Tranquimacines Estos ¿O qué? Vale Pastilla Para el pecho Por lo bien que hemos hecho Está girada Sí Pero cualquiera sube Y arriba otra vez ¿Sabes? A mí me parece bien Yo creo que Que ya O sea Si no Si no sale con eso Es que no No hay huellas ¿Sabes? Sí ¿Sabes lo que estoy pensando? Es que Es una pesadilla No, si pesadillas Son las que voy a tener yo Esta noche Porque cuando nos Nos atacó Era Está oscuro No había electricidad Y el punto fuerte De la pesadilla Es Una pesadilla Tendrás más probabilidad De atacarte Si te encuentras a solas Esto no No sé si me entiendo Sí Lo único que la pesadilla No me sale a mí aquí Con lo que tenemos Tenemos el MF De nivel 5 Y tenemos la escritura Fantasma Que esas son las únicas pruebas Que tenemos Sí, pero No sé No sé O sea A ver una sombra Encontrar Reverand Sombra Oni ¿Aera el Oni? Los putos sorbes Que no subo yo A cambiar la cámara Los Oni son más activos Cuando la gente está alrededor Y tiene la capacidad De lanzar objetos A gran velocidad Ojo Punto deble Los Oni son más activos Por naturaleza Y son más fáciles De encontrar Reidentificar Nivel MF Nivel 5 Spiritbox Y escritora Fantasma A ver el Oni Puede ser un Oni Sí Sinceramente Porque está siendo Bastante activo Y aparte BIMQ arrojó Un objeto Hace poco Vamos a poner Ese No lo jugamos Que no esté Tampoco esta gente Más tiempo Sin poder jugar A ver Era con el Spiritbox Va a tomar por culo Ahí está Si era chunto Serios Vale Yo he puesto Oni A ver que ocurre Era un Oni Era un Oni Sí señor Sí señor Era un Oni Tómala Muy buena Bueno Lo hemos conseguido Puta ratas Ay Madre Madre mía Por los cojones Me lo pone en el chat Dice Gira la cámara Y digo Sí claro Digo Le he hecho la puta salvada Del siglo Ahí en el cuarto de baño Que me he metido Le cerro la puerta A la cara Estaba yo Que entraba ya otra vez Bueno chiquetes Yo voy a cortar por aquí Ya el directete Que ya son las 4 de la mañana Llevo Llevo 4 horas Y 34 minutos Que no está nada mal Pues sí tío Sí sí Perfecto Oye pues un Lo he hecho la primera vez